hola muy buenas a todos me llamo iván para todo aquel que no me conozca y en esta ocasión vamos a hacer un debate con santiago garmesilla y con borja montaño en el cual voy a dar varias preguntas al respecto sobre política por supuesto que sería como preguntas como de la índole de en qué estaba equivocado marx en su teoría el socialismo de la unión soviética fue un milagro económico por el contrario fue totalmente un fraude pues este tipo de preguntas van a ser contestadas por nuestros participantes así que bueno borja preséntate de quién eres qué ideología tienes etcétera y date a conocer bueno mi nombre es borja montaño soy doctor en economía soy profesor titular de historia instituciones económicas en la universidad alicante qué ideología tengo bueno supongo que tú me has invitado porque das por sentado por algunos vídeos que hago que soy un poco liberal ciertamente soy un poco liberal pero no soy un líder a toda costa no hoy me toca defender entre comillas el capitalismo aunque bueno yo en las etiquetas del tipo conceptos en los que se enmarcan un montón de cuestiones pues no no me gustan no porque por capitalismo se pueden entender muchas cosas y hay países muy distintos a los que se le asignaría la misma etiqueta y no tienen nada que ver unos con otros no claro y bueno y por otra parte también tenemos haciente aguarmesilla así que bueno preséntate aunque tú ya eres más conocido en este canal que te he utilizado bastante en algún que otro vídeo pero no preséntate igualmente bueno yo siempre digo lo mismo nací crecí envejezco y moriré y el que quiera saber algo más sobre mí pues puede buscar mi página web www.armesilla.org y mis redes sociales son tanto en facebook como en twitter como en instagram arroba armesilla con de con de es el apellido de mi abuela materna y bueno también pueden encontrarme en youtube mi canal santiago armesilla y bueno también soy doctor en economía licenciado en ciencias políticas más de dos másteres bueno yo que sé poca cosa y bueno hace poco estuve en argentina haciendo un postdoc y yo también digo al igual que borja vengo a defender el capitalismo pero también a defender que en este se cumplirá la segunda ley de la termodinámica y tendrá su final pues perfecto pues bueno antes de nada comenzar diciendo que van a tener cinco minutos de tiempo para cada pregunta y posteriormente le contesta la otra persona y se va a poder tener réplica por si quieren contestar algo a la persona que ha hablado anteriormente así que bueno comenzamos ya con el debate con la primera pregunta cuál crees que fue el mayor error en la teoría marxista escrita por marx me gustaría que comenzara borja posteriormente contesta santiago y ahí empezando y con el debate bueno bajo mi punto de vista y creo que es una cuestión que ha sido ampliamente defendida y escrita en la teoría marxista aquello en lo que considero que no está muy acertada es en suponer que aquello que da valor a las cosas es únicamente en la mano de obra lo cual no quiere decir de ninguna manera que la mano de obra no sea un componente fundamental del proceso de producción no sea tenemos una función de producción clásica como podría ser la del modelo de solo o etcétera etcétera pues veríamos que el nivel de producción pues dependería de la mano de obra dependería del capital y dependería de la productividad no y claro dar por sentado que todo el valor lo añade la mano de obra podría llegarnos a suponer cosas extremas del tipo que si yo trabajo en la elaboración en la elaboración de un vehículo durante dos años yo voy a poder vender ese vehículo al valor digamos al precio que supondría haber trabajado en él durante dos años es posible que no sea capaz de vendérselo a mi vecino por ejemplo porque él no lo valore no qué quiero decir con esto pues el capital muchas ocasiones es evidentemente muy importante y la productividad yo voy a reivindicar a reivindicar sobre todo la productividad y la tecnología es fundamentalmente importante porque creo yo que deberíamos también de reivindicar esto porque yo soy más bien un estudioso de lo empírico no conozco más bien lo que pasó en la unión soviética más que la propia teoría de marx no cuando analizamos la evolución de la economía en la unión soviética realmente yo no encuentro fallos en que el capital fuera la causa de ningún problema sino la productividad realmente lo que se observa al final antes de la caída de la unión soviética es que en la productividad total de los factores la gran diferencia entre el mundo capitalista entre comillas ojo con esto porque cuando se dice aquello de que la guerra fría es entre capitalistas y comunistas bueno a ver estamos hablando de una parte de países que tienen un 50% de gasto público realmente es una socialdemocracia aquella la que se señala como capitalismo no lo que está quedando atrás es realmente la productividad no entonces en la mano de obra no es todo lo que genera el valor de un producto es muy importante otros factores evidentemente no a mi juicio pues ya os digo suponer que toda la carga depende de ahí no es no es no realista vale perfecto mira te sobró hasta tiempo y todo así que bueno santiago contesta tú ahora sí vamos a ver uno de los errores más comunes entre los economistas críticos de la ley del valor de marx es pensar que marx afirma que la mano de obra o fuerza de trabajo es lo que genera el valor eso no es cierto no es la mano de obra así dicha sin especificar lo que genera el valor sino la mano de obra empleada para producir capital a través de lo que se llama tiempo de trabajo socialmente necesario es decir el obrero bueno el obrero digamos la fuerza de trabajo no genera valor económico trabajando dos años en automóvil sino que genera valor en tanto que tanto la demanda es decir el efecto precio como la oferta es decir el coste de producción más la ganancia media del capital al producir ese coste de producción que es el precio de producción se coordinan y se influyen diaméricamente en términos de bueno mutuamente a través de lo que es el tiempo de trabajo socialmente necesario y eso tiene que ver con la productividad y tiene que ver con el tiempo que es el tiempo de trabajo socialmente necesario pues digamos que es el tiempo de trabajo institucionalizado y racionalizado a través del desarrollo tecnocientífico que ha alcanzado una sociedad que necesita para realizar un bien o un servicio es decir una mercancía cuando se realiza un bien o servicio es decir una mercancía con la venta es decir aunque se genera plus valor en el mismo proceso de producción ese plus valor no se recupera en tanto que también se entreteje con la inversión que hace el capital para producir algo hasta que no se ha vendido un producto por tanto es el tiempo de trabajo socialmente necesario que necesita una sociedad en en un determinado momento histórico espacio temporal de desarrollo tecnocientífico para producir algo distribuirlo intercambiarlo y consumirlo por tanto no es la fuerza de trabajo en sí lo que genera valor sino la fuerza de trabajo empleada espacio temporalmente bajo un contexto tecnocientífico determinado si la fuerza de trabajo no está empleada de una manera razonable en ese sentido el valor que genere ni siquiera va a llegar a realizarse mediante la venta por lo tanto una vez dicho esto ya podemos empezar a entender un poco la base fundamental a nivel no seológico de la teoría del valor trabajo en marx como dice borja si es cierto que la productividad de la unión soviética fue un factor determinante que llevó a su colapso económico pero sin embargo no fue por la disminución progresiva de la productividad es decir la productividad de la economía soviética siempre fue en alza incluso hasta el año 91 el año en que cayó el problema era la distribución en lo que era la división social del trabajo en la propia no soviética y también la diversificación tecnológica e industrial de la economía soviética lo que conllevó el colapso entre otras cosas porque por ejemplo los funcionarios soviéticos ni siquiera seguían por la ley del valor de marx para asignar los precios comerciales sino que los ponían ad hoc burocráticamente en base a consensos que tenían que ver con dictados del politburo y otras relaciones administrativas vete terminando que se termina el tiempo en definitiva la unión soviética colapsó no sólo por motivos económicos también políticos y geopolíticos pero más que un problema de productividad en sí cuantitativa fue un problema de distribución y reequilibrio laboral de esa productividad perfecto quieres contestar algo de borja me preguntas a mí sí sí claro si quieres hacer réplica bueno nos hemos desviado un poco hacia la unión soviética que igual nos estamos pisando un poco otras preguntas no pero claro en parte la productividad yo creo que tiene que ver la caída de la productividad de la unión soviética no con elementos únicamente de asignación de trabajo sino de las mini piezas que para mí son las piezas que nunca han funcionado en ninguna ideología cuáles son estas y además la gente que defiende el comunismo nunca es consciente de que estas piezas se han practicado en algunos países a santiago sí pero mucha de la gente que habla del comunismo desconoce esto no una es el proteccionismo el proteccionismo de la unión soviética hizo que mermó su crecimiento económico al no exportar y por ello lacrar en parte su economía y sobre todo no importar las las innovaciones tecnológicas del exterior no y el otro es la falta de competencia la falta de competencia solemos vincularla al mercado aún así se puede competir también desde lo público no la caída de la productividad la podríamos señalar en gran parte a esas cuestiones que se vinculan evidentemente la teoría marxista ahora estamos hablando de la unión soviética y como sabéis pues esto es precisamente lo que la china del 2020 no está haciendo lo que está haciendo de forma correcta y desvinculándose de la china de mao no y nada poco más pasamos si queréis vale perfecto armesilla quiere hacer una réplica como él ya ha tenido una vale perfecto pues te pongo tiempo tiempo como dije mi primera intervención realmente la unión soviética no hubo cuantitativamente hablando caída de la productividad lo que hubo fue una mala diversificación de la productividad porque por ejemplo en la producción de acero nunca dejó de crecer hasta el año 91 hasta 1991 pero sin embargo había otros elementos que dependían a nivel interindustrial de esa producción de acero que no se aprovecharon y que tenían por qué ver por ejemplo con bienes de consumo eso fue un gran problema de distribución de la unión soviética en la unión soviética había un problema de renovación tecnológica y eso no sólo tiene que ver con falta de importación exportación sino con falta de innovación y de inversión tanto pública como privada en innovación entre otras cosas porque la unión soviética si había competencia interempresarial pero estaba mal enfocada por la planificación de burocrática desde moscú hay que decir también que técnicamente hablando desde un punto de vista marxista en la unión soviética nunca hubo comunismo lo que hubo fue una suerte de capitalismo de estado encaminado a la construcción del socialismo como periodo de transición entre modo producción capitalista y comunismo comunista perdón eso según la tradición la teoría de marx pero que en un momento dado ese capitalismo de estado se vio incapaz de competir a nivel geoeconómico y geopolítico no ya sólo con la innovación estadounidense sino con la innovación japonesa o alemana porque además esas innovaciones estaban potenciadas desde regímenes capitalistas con también una fuerte intervención estatal porque si no no hubieran ganado la guerra fría es decir la guerra fría en el fondo fue una una competencia entre capitalismos de estados en los cuales la clase obrera la unión soviética tenía más que decir pero que en el otro había mayor diversificación diversificación perdón tecnocientífica e industrial es decir a nivel geoeconómico geopolítico y militar el mundo capitalista oficial acogotó a la unión soviética y ésta no pudo hacer nada y evidentemente es cierto china en muchas cosas ha superado la urs en factores macro y microeconómicos perfecto quieres contestarle borja o pasamos a la siguiente pregunta bueno respecto a lo que dice santiago yo sí que tengo constancia que la productividad así que bajó por ejemplo esto lo podemos consultar en las bases de datos por ejemplo de angus madison en la que se calcula la caída de la proyecta productividad total de los factores que así de memoria era de 10 puntos porcentuales respecto al total de crecimiento de la unión soviética mientras que en el mundo capitalista era de 60 puntos porcentuales eso ahora mismo incluso te lo podría buscar no pero yo sí que te diría que la productividad total de los factores sí que cayó y nosotros estamos de acuerdo en que el desfase tecnológico es gran parte de el problema en la urs no lo único es que yo le achaco a ello la la falta de quizás de competencia y tú consideras que la falta de competencia no existió pero lo que sí que es evidente es que el desfase tecnológico lo podríamos vincular un poco al aislamiento y luego ya podríamos discutir de dónde viene el aislamiento porque yo una cosa que sí defiendo porque la historia así lo ha demostrado y yo sobre todo lo que conozco es la historia económica es que el aislamiento no lleva a los países a los estados no los lleva nunca a un buen lugar este es precisamente uno de los pilares que yo siempre defiendo en mis clases que siempre lleva a buenos resultados es la apertura la apertura comercial la apertura y claro en parte el mundo capitalista como decía santiago tenía una mayor cohesión y la unión soviética pues se quedó mucho más aislada el aislamiento nunca le ha ido bien a ningún régimen ni a los comunistas ni tampoco a los totalitarios como los regímenes fascistas el franquismo tuvo distintas etapas y la etapa del auténtico desastre el primer franquismo fundamentalmente fue por la autarquía y el cierre y tuvo exactamente las mismas consecuencias de fase tecnológico y no me enrollo más porque hay más preguntas perfecto pues que conteste conteste santi ya de modo concluir conclutivo ya pasamos a la siguiente pregunta si quiere o pasamos ya si los factores de crecimiento económico industrial en la urs yo me baso en las bases de datos que la propia cia fue realizando en los últimos años de existencia de la unión soviética que se pueden consultar en internet puedo pasarle a borja en cuanto pueda esos datos respecto al aislamiento económico de la unión soviética hombre controlando la comecon y al mismo tiempo el pacto de varsovia pues mucho aislamiento económico no tenía aparte que la unión soviética comerciaba con países capitalistas también es decir comerciaba con países europeos con países escandinavos comerciaba con países asiáticos el problema es que si tú no realizas una especie de inversión fuerte en desarrollo industrial y diversificación industrial y tecnológica te vas a quedar siempre atrás ha habido ejemplos de países que estaban entre comillas en aislamiento económico en el siglo 19 incluso que estaban formando como tales y al final consiguieron precisamente convertirse en potencias industriales y el mayor caso y ejemplo de ello fue eeuu en el siglo 19 que su tradicional aislacionismo relaciones internacionales en aquella época sin embargo no fue obice para haberse convertido en la potencia industrial que luego fue y superar al imperio británico en un primer momento y todo ello con la circunstancia particular de que eeuu sufrió una guerra de secesión en la cual hubo una divergencia tremenda entre los estados del norte industrialistas y proteccionistas y los estados del sur llenos de terratenientes algodoneros y esclavistas y partidarios de el libre cambio con londres es decir una cierta sumisión todavía al imperio británico es decir hablar de aislamiento y autarquía realmente es algo nunca existe en puridad porque incluso la españa franquista en las épocas de mayor dureza económica comerciaba con inglaterra comerciaba con francia y comerciaba con argentina cuando argentina tenía una buena situación económica y le dio en el año 47 400 mil toneladas de trigo para sacar a centenares de miles de españoles del hambre con lo cual hablar de aislamiento económico me parece apresura apresurado y y bueno incorrecto porque realmente nunca ha habido una economía en ninguna situación totalmente aislada del resto obvio pero es que el aislamiento y la apertura comercial no son botones de on y off cuando hablamos de esto nos referimos más bien a una rueda de volumen en la cual tú puedes estar comparativamente aislado comparativamente abierto y en ese sentido la unión soviética es un régimen comparativamente cerrado y eeuu es un régimen comparativamente abierto claro que si lo llevamos al absurdo de on y off la economía franquista claro que no estaba cerrado porque para empezar no tenía petróleo lógicamente ni la apertura comercial es extrema jamás ni tampoco la autarquía es extrema jamás pero comparativamente en la unión soviética era comparativamente un régimen cerrado frente al mundo capitalista que era comparativamente un mundo abierto bien y lo que yo he dicho precisamente es lo mismo que la unión soviética no tenía una economía completamente cerrada lo que sí es cierto entre otras cosas insisto porque tenía el come con el pacto de varsovia y eso le permitía tener durante ciertas décadas casi siete una estructura de economía imperial bastante sólida pero el problema es que las otras economías que estaban en guerra fría con ella al mismo tiempo la aislaban es decir las acciones económicas que el mundo capitalista y geopolíticas que hacía sobre la unión soviética eran muy fuertes hasta el punto que ya a comienzos de los años 70 la deuda externa de la urs datos del club de roma era exorbitante y eso se fue acumulando poco a poco con que quiero decir con eso que evidentemente como tú bien dices borja la economía no es una no es una disciplina que signifique un on y un off es decir yo creo que hablar de tipos ideales en economía de tipo beberiano siempre me parece un error pero la economía es economía política y toda medida económica conlleva una medida política e incluso militar es decir tan económica es la teoría del consumidor o el análisis de la demanda como el análisis del gasto militar de un estado o la producción de bombas de hidrógeno y de bombas atómicas y tanto tiene valor de uso un teléfono celular como un reactor nuclear a efectos económicos y por tanto la caída de la urs fue por cuestiones tanto económicas como políticas y no se puede separar una cosa de la otra pero evidentemente yo nunca he dicho que sea una cuestión de on o en off es decir los tipos ideales en economía salvo para poder identificar abstractamente determinados fenómenos que caracterizan una sociedad en un momento histórico siempre tienen matices y hay grises evidentemente vale pues perfecto pues si quieres dejamos este debate ya lo recortamos más tarde que va a venir seguramente vale vale pues ahora la siguiente pregunta que tengo entre manos es que que se entiende por comunismo y que se entiende por capitalismo entonces quién quiere comenzar esta pregunta yo creo que aquí va a haber poco más no va a haber mucho debate no porque yo creo que aquí vamos a aprender unos de otros no a mí estas etiquetas de por ejemplo la etiqueta de capitalismo que la conozco más me dan un poco de como de repelusillo porque claro a veces esas denominaciones están hechas en parte para simplificar y hacer que las cosas sean mucho más sencillas de tal forma que la gente a veces se pueda posicionar yo soy de esto yo soy del otro casi como si fueran religiones no claro como yo os decía antes en la actualidad por ejemplo a nivel de youtube que es un mundo que yo desconozco pero a veces como todos pues nos entretenemos viendo veo que el liberalismo incluso muy extremo a mucha gente lo vincula directamente al capitalismo pero como yo antes os comentaba la guerra fría aquella que teóricamente ganó el capitalismo si yo sigo esta lógica y digo oye el liberalismo extremos capitalismo pues el liberalismo ganó la guerra fría no hay que tener en cuenta que lo que capitalista tenía por lo que había países que sobrepasaban el 50 por ciento de gasto público tampoco todos ni mucho menos no quiero decir yo entiendo que podemos hablar de una economía capitalista en tanto cuanto pues tenga los derechos de propiedad privada jurídicamente blindados que los mercados sean de alguna forma la forma predominante de responder a qué se produce cómo se produce y para quién se produce y evidentemente el capitalismo extremo como antes decíamos esto del botón de on y off ese ese régimen en el que el mercado lo decide todo pues no no existe evidentemente no y a partir de ahí podríamos coger esa rueda de volumen y empezar a meter sector y a medida que vayamos metiendo más sector público nos iríamos alejando del capitalismo pero sobre todo aquí sí que me gustaría también decir una cosa mi opinión no muchas veces los debates sobre por ejemplo más capitalistas y más socialistas da la sensación que giras en torno a qué proporción de gasto público y yo con esto no estoy nada de acuerdo porque cuando analizamos por ejemplo el ranking del idh y cogemos los 10 primeros países o los 15 primeros países uno se encuentra países con un 60 por ciento de gasto público como podría ser noruega y luego se encuentra algunos tigres asiáticos con un gasto público muy bajo el gasto público per se no es no nos va a llevar al éxito o al fracaso yo creo que es muy importante ver en qué se va ese gasto público no es decir las socialdemocracias europeas creo que casi nadie se pone a bueno casi nadie no mucha gente sí pero normalmente estamos todos de acuerdo en el papel de la sanidad el papel de la educación pero si cogemos un presupuesto de un ayuntamiento y empezamos a ver lo que se han gastado una rotonda etcétera etcétera ahí nos pueden salir a veces sarpullidos y no es un tema que estemos hablando de de si el gasto público es bueno sino que yo creo que el tema aquí es qué tipo de gasto público es bueno y qué tipo de gasto público es malo que entendería yo por comunismo bueno si nos vamos a lo teórico eso mejor lo va a explicar santiago que creo que es su especialidad no pero al mismo tiempo si queremos hacer igual que ellos he hecho esta explicación de que el capitalismo pues bueno hay distintos países que le pondríamos esa etiqueta el mismo problema tendríamos con el comunismo imaginaos que yo solo cojo un régimen comunista que es el de la unión soviética que no sé por qué la gente siempre señala a ese país cuando habla de comunismo pues oiga no tendrá nada que ver la unión soviética de lenin con la unión soviética de stalin con la unión soviética de nikita khrushchev etcétera etcétera van habiendo unos cambios de una magnitud tremenda y si entendemos que todo es comunismo que seguro que desde el punto de vista teórico no no lo va a ser según santiago pero la gente suele entender que si lo es pues claro podemos empezar a desdibujar y empezar a perder el conocimiento de que realmente el comunismo y que realmente el capitalismo por eso os digo que para mí hay una serie de piezas que están unos regímenes por ejemplo si se abra el exterior qué peso tiene el mercado qué peso tiene el estado se redistribuye la riqueza o no cómo se regulan los mercados de trabajo a mí me gusta más porfa sí simplemente por concluir yo preferiría ver cada una de las piezas de estos regímenes no pero el resumir el término lo veo arriesgado porque puede hacer que la gente abrace uno de estos resúmenes sin entender muy bien qué son no y nada le doy paso santiago perfecto pues santiago cuando quiera bueno yo creo a lo mejor en esto coincidimos borja y yo yo creo que uno de los grandes problemas que existen a la hora de catalogar una etiqueta económica una etiqueta política siempre viene por el desconocimiento no ya sólo de la teoría económica sino también de la historia para poder definir algo porque mucha gente confunde por lo menos desde el punto de vista de la terminología marxista modo de producción con sistema económico con relación social lo que lo que uno se encuentra sobre todo en twitter y en otras redes sociales cuando hay autodenominados liberales que tratan de definir qué es el capitalismo normalmente lo definen como un pacto de no agresión entre iguales pero claro esa no es una definición económica eso parece más bien una definición ética que incluso también se puede debatir pero si mezclamos ética con moral con economía con política creo que vamos a meternos en un atolladero del cual es muy difícil salir porque al final vas convirtiendo las relaciones económicas en una suerte de pactos éticos que en el fondo no tienen nada que ver una cosa con la otra lo mismo pasa con el comunismo también porque hay un peso histórico por parte de digamos hacerlo así una especie de secuestro que la unión soviética hizo de la idea del comunismo también porque fue el primer estado potencialmente a nivel económico y cultural y político que intentó construir el comunismo por la famosa fórmula de sus love no de la urs es el comunismo realmente existente pero bueno ahí estaba la digamos la ingenuidad de nikita khrushchev cuando decía vamos a llegar a un modo de producción comunista en la urs a finales de los años 70 eso nunca ocurrió qué es lo que pasa que muchas definiciones que existen de capitalismo son incluso premarxistas y también de socialismo es decir yo creo que identificar el capitalismo con mayor como decirlo respecto a la propiedad privada mayor libertad comercial con otros países de mayor responsabilidad jurídica lo que tiene que ver la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social no es exacto por lo menos desde el punto de vista marxista desde el punto de vista marxista el capitalismo es un modo de producción histórico que sucede al feudalismo después de una tradición transición mercantilista en el cual la característica fundamental es que existe una relación capital trabajo por la cual unos sujetos los trabajadores proletarios producen más valor económico de aquel por el que se les paga es decir el plus valor y ese plus valor es en parte apropiado por el capitalista no porque sea mala persona sino porque su función social y su función social precisamente es producir ese plus valor que en parte va para el capitalista no sólo a su bolsillo sino también para mejorar las instalaciones comprar nuevos materiales renovar máquinas pagar impuestos es decir parte del plus valor se va al estado pero al mismo tiempo el plus valor no es la única fuente de ingresos del capitalista también está la venta los contratos comerciales los contratos con la administración pública porque muchas veces el mejor cliente de un empresario es el propio estado pero si es la única fuente de explotación de laboral a nivel explícito pero claro y voy concluyendo puede haber empresas privadas donde el plus valor se lo apropien los trabajadores en forma de cooperativa eso ya es una relación económica socialista pero es que un sistema económico es el tipo de relaciones sociales económicas que se dan en un país en concreto mientras que un modo de producción es aquel aquel tipo de relaciones dialécticas entre estados que se dan en un momento histórico a escala casi global como es el capitalismo ahora es decir el modo de producción comunista como tal nunca ha existido por lo menos por ahora y lo que sí se tiene claro desde la teoría marxista es que el modo de producción comunista sólo puede ser una evolución planificada partiendo del propio capitalismo desarrollado simplemente perfecto quieres contestarle borja no yo la le agradezco santiago la definición del capitalismo desde la teoría marxista pero como sabéis hay muchas otras definiciones desde otros puntos de vista de las escuelas distintas no pero sí estamos de acuerdo en que las etiquetas estas que buscan simplificar son peligrosas de hecho habéis hecho la pregunta con esas dos no yo podría irme a otro extremo y hablar también de la etiqueta del fascismo ocurre exactamente lo mismo la gente desvincula tremendamente lo que son los elementos históricos de un movimiento claramente denotado con cualquier cosa que se pueda asemejar a la derecha y recordemos en la época de la segunda guerra mundial que no es lo mismo el fascismo que un movimiento de mercado como podría ser el liberalismo de western churchill que es precisamente el que le declara la guerra al fascismo no quiero decir las etiquetas estas que buscan resumir son peligrosas son peligrosas porque nos podemos coger a ellas y muchas veces no entender las cosas la realidad es muy compleja Santiago agregar simplemente que los sistemas económicos capitalistas que realmente han existido en la historia no tienen nada que ver con la idea o tipo ideal que determinadas escuelas liberales tienen sobre lo que debe ser un sistema económico capitalista es decir muchas veces y yo creo que ese es un problema no creo que borja vaya en ese sentido porque borja me parece más un social liberal que un liberal austríaco o un sistema económico capitalista es un sistema en el que hay un estado mínimo yo creo que la propia concepción de estado mínimo es contradictoria es un poco metafísicas como círculo cuadrado es decir en el momento en que un estado se apropia frente a otros estados precisamente de territorio población recursos y patrimonio histórico los propios recursos administrativos que el estado pone a su propia disposición para conservar la apropiación territorial que mantiene ya no requiere un estado mínimo el estado no puede ser ni mínimo ni máximo el estado o es o no es en todo caso yo creo que el gran problema de la definición de los sistemas económicos y ya estoy aquí un poco fuera de la teoría marxista pero está conectada conectada con ella el problema de definir los sistemas económicos es cuando se parte de concepciones que realmente se alejan del propio campo empírico de la economía política y entramos en definiciones que ya son un poco vacuas que parece que desbeben del naturalismo de la falacia naturalista del tratar de generar un ser a partir del deber ser y otras cuestiones parecidas por tanto el capitalismo realmente existentes a nivel histórico ha sido un capitalismo con estados fuertes estados que han sabido imponer su poder sobre un territorio frente a otros eso no ha excluido la colaboración con otros pero la economía política no puede entender la historia económica de las sociedades sin el conflicto y sin la fuerza y sin el poder y creo que si estamos fuera de eso estamos fuera de juego para analizar la realidad histórica económica de cualquier sociedad vale perfecto pues borja comentarle algo si quieres en plan de conclusión y ya pasamos a la siguiente pregunta no porque si no no vamos a estar siempre respondiéndonos unos a otros vamos a pasar si queréis a la siguiente vale perfecto entonces pues ahora mismo la siguiente pregunta es que bueno iba a preguntar la siguiente que que era el socialismo y si se puede llegar sin haber pasado previamente por el capitalismo pero ya armesilla lo dejó claro no de que primero era el capitalismo se produce esa transformación a través del socialismo y posteriormente se puede llegar al comunismo entonces como ya esa pregunta ha estado contestada si me lo permití prefiero pasar a la siguiente ya que llevamos media hora de si me permites un matiz si claro lo que haya una suerte de salto lineal del capitalismo al socialismo y luego al comunismo primero comunismo como modo de producción hipotético no sabemos si vamos a llegar a él o no pero en todo incluso propio marx planteó en el prefacio a la edición rusa del manifiesto comunista junto con engels que a partir de la propiedad comunal de la tierra en rusia se podía pasar del de ese sistema comunal directamente al socialista sin pasar por el capitalismo industrial aunque tuvo un leve desarrollo industrial el imperio de los zares en determinados núcleos urbanos importantes como moscú sam petersburgo chelyabins kiev o incluso bladivostock a nivel portuario pero y además ha habido sociedades que pasaron de una suerte de despotismo hidráulico directamente al mercantilismo mediante invasiones imperiales como pasó con las sociedades políticas mesoamericanas no precolombinas pero lo que yo sí tengo claro es que el socialismo desde el punto de vista de marx es un producto del capitalismo mismo es decir sólo se puede llegar a un desarrollo de las fuerzas productivas en sentido socialista partiendo de una economía capitalista y de una democracia burguesa avanzada cuando en otros casos no se ha dado esto no quita que no se pueda dar otro tipo de situaciones porque esto no es lineal pero si es cierto que hoy por hoy en el año 2021 a nivel tecnológico y empírico el socialismo es viable pero en tanto que el capitalismo se puede desarrollar hasta sus últimas consecuencias aunque no todos los casos y dicho ese matiz ya puedes preguntar perfecto quieres contestar algo borja no de hecho si queréis lo que podemos hacer es que la siguiente dos las comience santiago lo cierre yo y de esta forma pues le damos un poco de dinámica no porque si no los dos seguro que nos apetecería estar contestándonos infinitamente no sí bueno eso totalmente cierto bueno pues la siguiente pregunta es que si el capitalismo es el sistema hegemónico no existe alternativa actual y sólo se puede adoptar el modelo neoliberal globalista y financiero o existe posibilidad de desarrollar otro tipo de modelo bueno existen ya otras posibilidades de modelo económico ahí está la república popular china es otro capitalismo de estado en fase de progresión hacia un sistema económico socialista y existen todavía países capitalistas que no han cedido todavía a la financiación masiva de sus sectores productivos de la misma manera en que todavía hay sociedades que en el mundo no se consideran democráticas y luego hay sociedades que se consideran democráticas pero no encajan en el concepto de democracia liberal parlamentaria con partidocrática típica de europa occidental de américa del norte y américa del sur o de oceanía en todo caso estas alternativas ya existen se están desarrollando en el caso chino con un éxito considerable y pensar vamos a retrotarnos no a un economista vamos a retrotarnos a un politólogo a fukuyama pensar que la democracia liberal es el fin de la historia y que por tanto ya no va a haber más tipos de sociedades políticas después me parece que es dar un carpetazo a la propia evolución histórica y a la lógica histórica que no al lugar otra cosa es que haya gente que trate de justificar ese fin de la historia conviene en un sentido fundamentalista es decir la democracia es el mejor sistema posible y todo aquel que lo critique o esté en contra o incluso aquellas personas que vivan en sociedades no democráticas son bárbaros a los cuales hay que aislar digamos socialmente y luego también está el funcionalismo democrático ya que ha mencionado borja churchill no eso de la democracia liberal es el peor de los sistemas políticos posibles descontando a todos los demás bueno si le preguntásemos a una persona del medievo probablemente te discutiría esa cuestión igual que te lo discutiría una persona de una monarquía absoluta el propio hobs lo discutiría en todo caso la democracia liberal no es el fin de la historia el modo de producción capitalista tampoco lo que no está para reconocer desde una perspectiva materialista que han cumplido o cumplen su función en la evolución de las sociedades políticas y veremos a ver que se desarrolla a partir de ahí perfecto borja matizar algo a ver en la perspectiva histórica desde la época de la revolución industrial hasta la actualidad podríamos decir que el capitalismo o al menos lo que la gente pensaría que es el capitalismo ha sido el sistema digamos más exitoso pero coincido con santiago en que hay algunos aspectos por ejemplo él hablaba de la democracia que podrían empezar a ser cuestionados seriamente el problema es que claro como hemos vivido lo que hemos vivido cuando alguien cuestiona la democracia la gente rápidamente piensa en qué es lo contrario que hemos hemos vivido y que hemos vivido dictaduras militares en el siglo 20 o monarquías absolutas en el siglo 19 y anteriores pero claro la democracia tiene problemas que en economía estudiamos por ejemplo vinculados a la teoría del public choice no antes decía santiago que me consideraba un social liberal si por ahí andaría yo yo anteriormente yo he bebido mucho de la teoría keynesiana pues como la mayoría de economistas que se forman hoy en día no el problema de ha sido cuando he confrontado las teorías con la realidad empírica no yo por lo que te escucho santiago veo que tienes una formación muy teórica y yo he bebido mucho más de la dar clases de historia económica he observado mucho más quizás la realidad y menos las teorías no y claro yo me he dado me he dado de frente con la idea de que la teoría keynesiana está como bueno tiene unas unas cosas unas cuestiones está muy bien pero he visto una deuda pública crecer de una forma crónica severa y sin parar desde prácticamente 1950 hasta la actualidad y economistas o políticos que dicen no somos economistas keynesian no oiga la teoría keynesiana jamás de la vida diría eso si keynes le escucha a usted le va a dar un patatús porque quienes le diría que usted tiene que llevar una política económica contra cíclica y no lo que está haciendo entonces en ese sentido yo creo que china pues nos pone a todos nos señala una serie de cuestiones muy interesantes no esto es una opinión mía no no es una teoría de nadie pero a mí me gustaría ver una democracia evolucionada hacia una especie de tecnocracia en la que evidentemente la gente tenga la capacidad de opinar pero existan unos requisitos técnicos mínimos para que para evitar cosas que no tienen fundamento y yo sólo puedo hablar a ustedes de la economía que lo que conozco no no puedo hablar de la sanidad ni otro tipo de cuestiones pero por ejemplo en economía vemos como la política económica en muchas ocasiones que llevan a cabo muchos estados no hay escuela económica que la pueda sostener en algunos momentos que escuela me puede defender a mí que ahora mismo europa eeuu un montón de naciones tengan una deuda pública que se ha cronificado con déficit sucesivo desde 1950 hasta la actualidad claro en ese sentido yo lo que veo es que a veces los intereses cortoplacistas en las en las democracias occidentales de los políticos entran en confrontación a los intereses a largo plazo de la economía y eso es un problema es un problema muy gordo y ahí a veces la economía china nos está diciendo a amigo ves por aquí vamos bien quiero decir china en ese sentido con proyectos a largo plazo nos está dando lecciones a occidente que únicamente tenemos proyectos cortoplacistas porque es lo que sus gobiernos de turno les interesa les viene bien en ese momento no entonces estoy de acuerdo con santiago bueno él no ha llegado a decir que esto vaya a pasar pero sí que ha cuestionado que seguramente la democracia actual como la conocemos no será el fin de la historia a mí me gustaría que esto evolucionase hacia una tecnocracia es decir hacia algo en lo que evidentemente los ciudadanos tengan cierto derecho a decidir o bastante derecho a decidir pero que hay unos requisitos técnicos que pongan un filtro a lo que se puede hacer y no se puede hacer yo podría poner un ejemplo muy sencillo por ejemplo la deuda pública el déficit público de un gobierno se podría digamos de alguna forma poner una especie de pues como una ley que diga oiga si usted tiene un crecimiento económico del 3% este es tan ciclo expansivo usted no puede tener déficit este año porque eso no es bueno eso no es bueno no es bueno a largo plazo para esta economía no entonces a mi juicio me gustaría ver una evolución de la democracia hacia un mayor peso técnico en las decisiones económicas que es lo que yo entiendo concluyendo porfa sí sí simplemente simplemente eso vale perfecto santiago bueno vamos a ver es muy difícil saber a dónde va a evolucionar la sociedad a medio largo plazo pero si es verdad que una de las ventajas que tiene china sobre otras sociedades o que otras sociedades han olvidado es que sus planes políticos económicos geostratégicos militares e incluso ideológicos son a medio largo plazo claro que uno puede llegar a la conclusión o mejor dicho se puede hacer la pregunta los planes a largo plazo de un estado son compatibles con una democracia en la cual la clase política tiene que ser renovada cada cuatro o cinco años mediante el voto de una población que realmente no está bien informada de cuestiones que le afectan en la subcotidianidad a nivel de economía de política etcétera porque por ejemplo lo que señala borja de políticas económicas contracíclicas vamos a ver los ciclos económicos se cumplen y hacer políticas económicas contracíclicas muchas veces nos sirve de mucho porque esos ciclos que contratí efe estudio pues al final demuestran que las crisis económicas en los sistemas capitalistas son inevitables otra cuestión es que esos sistemas sepan remontar sobre esa situación y mejorar su situación pero muchas veces a costa de pues hambrunas guerras no sólo guerras civiles sino guerras mundiales etcétera con la cual incluso hay casos en la historia donde ha habido sociedades con una deuda externa enorme acumulada durante décadas o más y eso no ha menguado en absoluto su propio dominio geopolítico sobre otras sociedades y un caso que nosotros conoceremos muy bien por la economía histórica de los siglos 16 y 17 es el propio imperio español que tiene una deuda externa tremenda e eeuu tiene una deuda externa tremenda eso no ha mermado en absoluto su hegemonía militar económica y científica en el mundo pero sí es cierto que por otro tipo de factores y por el empuje de otras sociedades dialética de estados pues sí que ha habido menguado ha visto menguado su poder también porque produce un esfuerzo en la guerra fría considerable que le dejó un poco inerme frente al auge chino sobre la cuestión de la teoría la práctica yo ya he dicho que ningún país que ha intentado construir el socialismo ha llegado a hacerlo de una manera plena sino que se ha quedado un capitalismo de estado también entre otras cosas porque ni el propio marx llegó a teorizar que cómo debía de ser una economía socialista ni tampoco cómo iba a ser menos aún el modo de producción comunista saló que hizo marx fue lo que él llamó la crítica de la economía política como sustrato nematológico teórico del estado burgués y por tanto uno de sus bombeos de sangre tanto ideológico como tecnológico porque la economía para mí no es una ciencia sino que es una tecnología un arte de gestionar recursos que pueden ser tanto abundantes como escasos de hecho una de las pruebas de que no es una ciencia como puede ser la astrofísica o la termodinámica son las escuelas es decir en las ciencias naturales no hay prácticamente escuelas quizás en biología pero por otras cuestiones pero en astrofísica en termodinámica en mecánica cuántica mecánica clásica no hay escuelas y esto dice mucho de la problemática no sólo de la economía sino del resto de ciencias sociales como para cerrar su campo en el momento en que hay escuelas te das cuenta de que es imposible el consenso científico en una disciplina pasa en psicología pasa en politología mucho más que es incluso menos empírica que la economía etcétera pero si es verdad que aunque hay escuelas y el keynesianismo puro tampoco es la escuela hegemónica si se da una hegemonía en prácticamente todas las facultades del mundo occidental capitalista de eso que se llama síntesis neoclásico keynesiana es decir una mutua corrección tanto a nivel de teoría económica como de luego política económica de economía práctica entre los sucesores de keynes entre tejidos con los sucesores de alfred marshall y de jevons es decir es el que es lo que es domina las escuelas económicas actuales aunque evidentemente hay escuelas pujantes y eso da a entender que el consenso entre economistas no es viable porque la propia economía no es una ciencia empírica fuerte perfecto contestarle algo borja sí bueno estoy de acuerdo evidentemente la economía no es una ciencia exacta aunque en ocasiones utilizamos método científico no sobre todo los que nos dedicamos a veces hacer economía cuantitativa no pero lo que yo me refería con una mayor tecnocracia y con esto de las escuelas es que hay muchas decisiones que se toman en política económica que no hay escuela económica capaz de defenderlas no sólo digo que hay distintas escuelas que es evidente pero que es que hay decisiones que prácticamente ninguna escuela las podría defender y ahí es donde yo reclamo en ocasiones la falta de una mayor tecnocracia porque en ocasiones vemos políticas económicas que no se sabe o sea hay que hacer hay que formarse en esa política económica y en su argumentario para poderse la explicar a la gente y que los pueda convencer con herramientas económicas porque no se sostienen de ninguna forma no y eso es fruto a mi juicio de las necesidades corto plazistas de la democracia y pues políticos que necesitan cerrar pactos para esto para lo otro por ejemplo cuando llegan los presupuestos ahí se hace lo diestro y siniestro lo que haga falta para cerrar acuerdos que en muchas ocasiones no son acuerdos que atiendan a la ciencia económica en muchas ocasiones son acuerdos pues pues eso de interés de comunidades de intereses políticos de ciencias políticas lógicamente no pero por eso yo creo que la evidencia acabará por darle fuerza a los estados que se hagan más tecnócratas y ahí china es posible que empiece a sacar ventaja al no tener esos intereses corto plazistas no incluso si me si me permitís si cada un minuto todavía os podría poner otro ejemplo que ha habido momentos en los que se ha podido replegar hacia una mayor tecnocracia el franquismo sabéis que ha tenido distintas etapas no en 1959 se hizo el plan de estabilización y a partir de entonces poco a poco nos fuimos un poco haciendo más técnicos no y claro pasaba un poco lo que estamos comentando no había esa necesidad acuciante de ganar unas elecciones no es decir a veces la democracia puede ser un lastre porque la gente no sabe lo que le interesa a la nación la gente vota lo que el corazón le dice no somos tan racionales como como nos pensamos no como decía somos animal spirits tenemos dentro de nosotros pues sentimientos pereza gula etcétera etcétera y pues el electorado en ocasiones no va no va a tomar las mejores decisiones ni para la economía ni para la sanidad ni para la defensa ni para muchas otras cuestiones perfecto pues dejamos esta pregunta aquí porque para que seguir continuando que quedan bastante así podemos terminar en menos de tres horas bueno la siguiente pregunta que tengo por aquí es que si existe potencial en pleno siglo 21 en que volver a ver revoluciones armadas comunistas o por el contrario eso ya es algo del siglo pasado me toca a mí no sí a ver que quede una cosa clara con respecto a las grandes revoluciones socialistas del siglo 20 las dos más importantes por no retrotraerme a otras fueron producto de dos guerras mundiales la revolución rusa de la primera guerra mundial y la revolución china tanto de la guerra civil china como de la segunda guerra mundial y de la invasión japonesa que se entretejó es entre tejieron todas en ese sentido por no hablar pues la revolución yugoslava que fue consecuencia también de la segunda guerra mundial la la revolución cubana que en el fondo fue una guerra civil la revolución en vietnam fue consecuencia de la descolonización primero de francia y luego de eeuu puede haber una evolución pacífica desde el capitalismo al socialismo siempre y cuando sea pacífica a nivel nominal es decir lo hacemos ganando elecciones pero tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de nuestra parte sin duda por una cuestión geopolítica sobre todo no de prudencia política pero si la quiere si la gente quiere ver una revolución en tipo de tipo violento se va a quedar en mero romanticismo idealismo si no tienen cuenta de que las revoluciones del siglo 20 como en el fondo las del siglo 19 también fueron producto de conflictos bélicos ahora bien lo que habría que preguntar no es si son posibles revoluciones violentas sino si en el siglo 21 en el cual la democracia liberal parece al haber alcanzado una cierta universalización en todos los continentes si en ese contexto sería posible que se produjesen conflictos guerra bélicos guerras de la envergadura que tuvieron las dos guerras mundiales del siglo pasado yo creo que esa es la pregunta a contestar y de la derivación de esa pregunta que sólo a lo mejor sólo sabemos cuando se llegue píricamente a una situación bélica si se llega se podrá hacer la segunda pregunta que es la que tú has planteado vale perfecto borja pues hombre en tanto en cuanto lo que un poco planteas pasa por la violencia me encantaría responderte que la respuesta sea que no pero claro que bonito sería pensar que llevamos 21 siglos pegándonos tortazos que digo yo 21 siglos toda la historia de la humanidad pegando unos tortazos y de repente vayamos a dejar de hacerlo pues es muy poco probable que eso suceda ahora bien que una de estas revoluciones nos lleva una revolución comunista pues no lo sé es evidente que el comunismo tiene un romanticismo teórico espectacular no sé si se habrá leído más la biblia o el libro del capital o el manifiesto comunista pero ahí deben de estar entonces igual que me preguntas esto también me podrías haber preguntado por el fascismo o por algún populismo por algún tipo de nuevo movimiento claro que es posible me gustaría responderte que no pero claro que es posible no cualquier tipo de movimiento violento a mí lo que me gustaría es que se llegue donde se llegue se llegue porque haya demostrado pues unas unos buenos resultados y además se llegue una forma pacífica no lo que sí que es evidente es que ahora mismo somos siete siete mil millones y medio de habitantes en el mundo billions que dirían los anglosajones no y las estimaciones pre coronavirus arrojaban a una cifra de 11 millones 11 mil millones de habitantes en el mundo para 2050 cambios van a tener que haber porque podría parecer que dices no pues el crecimiento de la producción no tiene ni que doblarse porque ni siquiera va a doblarse la producción la población eso no es así porque los costes de producción de muchas cosas no son lineales son exponenciales yo por ejemplo que trabajado mucho el tema del agua pues no es lo mismo los primeros metros cúbicos que los siguientes porque luego nos metemos en tecnologías caras como la desalinización lo mismo ocurre con la energía etcétera etcétera si seguimos ese ritmo de crecimiento de población nos podemos volver a meter de nuevo en la trampa maltusiana que es una cosa un poco fea que se suponía que había quedado atrás y que yo a mis alumnos del máster de economía de los recursos naturales les cuestiono si verdaderamente ha quedado atrás es decir la economía maltusiana solamente se ha podido tomar unas vacaciones porque realmente el crecimiento de la demanda de factores lleva un ritmo trepidante y eso nos puede llevar a problemas pues pues muy gordos no de hecho realmente la trampa maltusiana se suele decir que quedó relegada esa teoría porque la tecnología maltus no contaba con el progreso tecnológico no y realmente se ha producido de la revolución actual industria hasta la actualidad un pulso entre tecnología y la tensión del crecimiento demográfico y cierto es que ha venido ganando la tecnología pero ella está hasta aquí a lo mejor esto deja de suceder a lo mejor el crecimiento demográfico acaba ramblando con la tecnología es decir concluyendo bueno pues que si llega ese momento que es posible que suceda ojalá que no es decir si el crecimiento demográfico nos lleva a una situación de tensión extrema como hemos vivido muchas veces en la historia ahí pasar algo feo seguramente llámalo pandemia otra vez llámalo guerra mundial llámalo pues lo que sea chafar las necesidades de unos para que unos poquitos vivan bien algo de eso puede pasar sante que quieres contestar yo soy la persona menos romántica que probablemente vayáis a conocer vosotros dos en vuestra vida eso para empezar son perfiles en perfil de tinder te lo tienes que poner no tengo tinder pero bueno a ver también hay liberales también liberales que son románticos o incluso ingenuos a nivel político y de realpolitik que se llama hay gente que se piensa que el capitalismo se ha instituido como un modo de producción mediante pactos de no agresión y cuando les explicas que se ha instituido a través también de la guerra que las revoluciones liberales de los siglos 17 18 y 19 han sido a través de guerras o han dado lugar a guerras civiles la propia guerra de independencia española que instauró el término liberal en el escenario político por primera vez era una guerra donde más de un millón de españoles fueron masacrados por un ejército invasor y hubo ciudades totalmente arrasadas como salamanca o zaragoza a decir que eso no es capitalismo que eso es imperialismo o colonialismo pues es un poco tratar de concebir el capitalismo como un tipo ideal alejado completamente de la historia efectiva y digamos estar por situarlo en el mundo de las esferas por tanto metafísica pura pero si es cierto que hay algunas personas que se definen comunistas que son románticas pero son románticas cuando explico esto lo que he dicho en la primera pregunta pensar que puede haber una revolución como la rusa o como la china sin tener en cuenta que fueron productos de guerras mundiales es estar fuera de ondas estar fuera completamente de la realidad histórica qué va a pasar en lo que queda de siglo 21 podemos hacernos una idea pero tampoco se puede aventurar nada porque el futuro no se puede predecir aunque existe esa subdisciplina de la historia llamada cliodinámica que no está muy claro todavía si es científica o no y luego insisto los ciclos económicos se cumplen no y siempre conllevan crisis sociales como mínimo en todo caso yo sí me aventuraría a no a no a decir lo que va a pasar pero sí a recomendar a la gente que entienda que en este año 2021 y después de la crisis del 2007 2008 y la que se está empezando a producir ahora siendo la pandemia algo que exponencialmente la potencia estamos dos generaciones de personas en este mundo de ya casi 8 mil millones de habitantes en el cual todavía ciertas élites culturales y políticas son maltusianas a pesar de lo que dice borja la tecnología todavía hay élites que piensan que hay que reducir la población mundial en este mundo de casi 8 mil millones de habitantes vivimos en una situación que se deriva de la victoria en la segunda guerra mundial del bando aliado al mismo tiempo de la victoria digamos capitalista glosajona sobre la unión soviética y el pacto de varsovia y el come con pero esa situación no tiene por qué ser eterna y la hipótesis de que nos encontremos históricamente en un periodo de entreguerros mundiales concluyendo por favor cuando va a terminar es bastante plausible vale perfecto le quiere saltar la última réplica borja que te toca no no creo que sea necesario el propio bill gates sólo un una cosa el propio bill gates es uno de esos defensores de controlar la población mundial es decir lo digo porque en ocasiones cuando escuchado a la gente que dice no hay hay poderes hay élites que quieren controlar la población mundial se piensa que esto está como oculto y que va todo lo contrario es decir a mí me ha sorprendido cuando investigado esto ver lo explícito que está es decir incluso hablaría de algunas ideologías de moda en españa que se han utilizado en gran parte para controlar esto pero no lo voy a hacer porque a ver si al pobre iván le van a cerrar el canal por decir barbaridades entonces me voy a callar pero sí sí así es sí como la pasa yo a roberto vaquero varias veces que han cerrado el canal porque por hablar del tema queer etcétera así que sí mejor ya sólo el tema cuida y otras y si se van a cabo desde organizaciones supraestatales que si es verdad que tienen como objetivo reducir la población mundial y como es más es menos costoso reducir la población mundial mediante medidas que no impliquen exterminio de poblaciones enteras a través de guerras pues prefieren hacerlo de esa manera ahora bien que eso y creo que los tres lo tenemos en la cabeza que eso pueda ser una suerte de atajo para evitar el exterminio de población entre comillas sobrante debido a una crisis económica o social eso ya es otro cantar de hay que insista la pregunta que hay que hacerse es estamos en un periodo entre guerras que son posibles en el siglo 21 nuevos conflictos bélicos de una escala similar o incluso mayor de las dos guerras mundiales del siglo pasado yo creo que esa pregunta es la que hay que responder antes de ver qué resolución política puede tener ese tipo de conflictos pues bueno la siguiente pregunta para no alargarnos mucho más con esta sería que cuál que es el estado y cuál es su función comienza borja en esta ocasión el estado son los padres no bueno que es el estado creo que es algo lógico no cuál es su función creo que es un asunto muy interesante no porque bueno pues aquí sí que la ciencia económica digamos tiene unas líneas en las que casi todo el mundo está de acuerdo y luego tiene líneas en las que está el foco de combate no seguramente santiago le le dará más atribuciones al estado las que le daré yo no pero hay una serie de funciones que creo que son esenciales en el estado por ejemplo una de ellas sería proveer de una serie de bienes y servicios que provocan externalidades positivas y que si el estado no lo hace es posible que que no se haga adecuadamente lógicamente hablamos de educación hablamos de sanidad etcétera etcétera no obstante un matiz un matiz aquí muy importante el papel del estado en la educación es o no relevante en función de la distribución de la renta que tenga el país ojo que esto es muy importante no la historia nos ha hecho ver como por ejemplo la educación en países británicos como perdón en gran bretaña para ser exactos porque eeuu no tiene nada que ver con esto ha sido mucho más privada que por ejemplo países como por españa como francia alemania es que españa no se puede no se ha podido permitir históricamente dejar en manos de la educación al dejarle al mercado la educación más que nada porque la redistribución de la renta no lo permite y si tú haces eso lo que vas a generar es que la educación del país se te quede abajo un país sin educación es un país sin productividad un país que no va a crecer etcétera etcétera no otro papel en el que sí que sin lugar a duda este es foco de batalla entre distintas escuelas es si tenemos que ser contracíclicos o no que ese re qué quiere decir esto de contraciclo bueno pues cuando estamos en una crisis apretarle a la economía para decir hacer políticas fiscales expansivas hacer políticas monetarias expansivas y es que la política monetaria estuvieran manos del estado que ahora mismo en españa por ejemplo no lo estaría hay escuelas que consideran que esto no tiene que ser así de hecho yo casi conozco más de la escuela keynesiana que la marxista y pues sí que es verdad que cuando yo analizo la receta de keynes para 1929 que se aplicó en el 33 en el new deal me encuentro que claro realmente el primer problema que ocurre en eeuu es que no se dejó que los salarios digamos el que el mercado hiciera que los salarios bajasen porque pues por lo que la mayoría de la gente piensa cómo me van a bajar el salario esto es un problema ya claro pero es que si yo dejo que los salarios bajen entonces es muy posible que se actualicen todos los precios de hecho era una política en ese momento había una deflación muy fuerte en eeuu al generar una rigidez en un mercado la receta keynesiana un poco lo que propuso es deshacer todos los otros mercados para que cuadren con la rigidez que inicialmente hemos generado en el mercado de trabajo es decir la política keynesiana un poco lo que hizo fue ajustar otros mercados claro que también suponer que el new deal es la aplicación correcta del keynesianismo es mucho suponer por supuesto que no lo es no entonces a qué decía esto la política contracíclica vale podría ser podría no ser depende cómo se haga etcétera etcétera no evidentemente la redistribución de la riqueza no sé si la menciona me parece otro papel fundamental y sobre todo al margen de esto me gustaría hacer un matiz y es como antes os he dicho esto viene una pregunta después no que luego nos vas a preguntar que qué es para nosotros el éxito económico o el fracaso económico o algo así no a mí me gusta mucho la medida del idh porque yo creo que medir en el pib utilizar el pib como como un indicador del éxito se queda muy a medias el idh aparte de la riqueza económica mide la educación y mide la sanidad perdón la sanidad la esperanza de vida pero es que en esas piezas van incluidas un montón de cosas es decir una sociedad que vive más es por un montón de cuestiones es por una mejor alimentación es por una mejor sanidad es por un menor estrés etcétera etcétera y dicho esto os diré que hay países muy bien posicionados con un enorme del estado sí ya acabo que hay países posicionados en posiciones excelentes del idh con un gran peso del estado y otros con un pequeño peso del estado yo creo que eso nos lleva a lo que yo os dije anteriormente que es que el debate no debería estar en cuál es el peso del estado sino que habría que analizar política por política qué políticas son adecuadas y qué políticas no y bueno no me enrollo más y le doy paso a santiago perfecto pues santiago cuando quiera bueno aquí mi respuesta va a ser más corta tratar de definir que es que es el estado solo desde la economía política puede ser interesante pero creo que te quedas corto se puede quedar corto cualquier persona que lo haga aquí se tiene que dar una definición que tenga en cuenta la economía política por supuesto pero también la politología la filosofía política incluso y la historia es decir que es el estado el estado ya he dado pistas antes en una respuesta anterior es un tipo de sociedad política que surge en un momento determinado de la historia cuando sociedades políticas prestatales consiguen producir una moneda propia con sello gubernamental con sello estatal entran en conflicto con otras sociedades políticas se genera un poder militar potente un poder federativo y diplomático también potente y a través de esa guerra pues se apropian de los soldados o guerreros de las sociedades que han a las cuales han vencido las convierten en esclavos suyos esto lo desarrolla en que es en el origen de la familia la propiedad privada y el estado y bueno en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas el estado suje con la guerra sobre todo el estado es un conjunto complejo de instituciones que surge prácticamente con las polis griegas diría yo y que consta de diversas características apropiación de territorio control de población dentro de ese territorio control de recursos naturales división social del trabajo división de la propiedad y al mismo tiempo gestión de un patrimonio histórico que debe ceder a las generaciones futuras al mismo tiempo ese conjunto complejo de instituciones no es un mero teorema científico sino que no se producen conflictos de intereses y luchas de clases y también otro tipo de grupos enclasados alrededor de esas clases cuál es la función del estado no hay una función del estado única evidentemente pero sí podría definir la esencia la función esencial del estado en perseverar en su ser es decir seguir existiendo ahora bien de qué maneras el estado puede conseguir perseverar en su ser pues hay varios tipos de situación que puede adquirir bien más un aislamiento más o menos mayor del resto de sociedades o formas determinadas de ejemplarismo social es decir diciendo sirviendo de modelo a otros a copiar o el imperialismo en muchas ocasiones a un estado no le queda más remedio que perseverar en su ser mediante es una ofensiva hacia el exterior esa ofensiva puede ser de tipo colonial oa nivel de satrapías como hacia el imperio persa o bien generando instituciones en su recorrido imperial que con transforme las sociedades que conquista en modelos copia de la metrópoli estatal lo que lo que hizo alejandro magno o lo que hizo el imperio concluyendo porfa ya concluido vale yo pues perfecto quieres contestarle algo pasamos a la siguiente pregunta no yo le agradezco las enseñanzas no porque realmente el marco teórico desde el que hemos respondido es distinto no yo estoy como la sesión número uno de una clase de macroeconomía en segundo de carrera por decirlo de alguna forma y el marco teórico de santiago completamente distinto lo cual no quiere decir que no sea no estemos hablando de lo mismo no yo le respondió desde la macroeconomía simplemente pero bueno uno siempre aprende con estos debates pues perfecto eso es lo más enriquecedor y lo mejor que nos llevamos finalmente no el aprender de los demás hoy el millón de euros no era un millón de euros cada ponente yo tenía claro claro pero era de entrada lo teniste mal a ver en serio la siguiente pregunta es que esta es un poquito salseante que lo puse así para generar debate entre ustedes y que era que si tuviera el poder del estado que tres medidas primeras tomarías y el por qué borja mismo bien bueno esto esto es opinión totalmente sí 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 totalmente pues mira a mí me gustaría que sé que los requisitos técnicos para los puestos ministeriales fueran no un poquito mayores fueran jodidamente mayores con perdón de la expresión quiero decirte por ejemplo por no hablar de economía que os voy a aburrir no cuántos catedráticos de medicina habrán en españa un montón oye y porque el ministro de sanidad no es catedrático de medicina alguien me podría decir de hecho esto lo hablé otro día con un amigo dijo oye pero es que a lo mejor no ha gestionado nunca pues pongámoslo también de requisito que sea catedrático y además que haya gestión hospitales quiero decir a mí me gustaría como primera medida que evidentemente que la democracia tuviera su papel pero partiendo de unos requisitos mínimos por ejemplo la universidad es así yo no me puedo presentar a rector porque no soy catedrático al ser profesor titular yo en mi universidad no puedo ser y de la misma forma yo no me puedo presentar una plaza de cátedra porque no estoy acreditado como catedrático es decir realmente la tecnocracia está presente en muchos de los ámbitos de nuestra vida no a mí en todas las cargas en todas las carteras ministeriales me gustaría que los requisitos técnicos fueran bastante superiores de hecho a mí es que me gustaría que fueran lo mejor de lo mejor y digo más podrían perfectamente no estar remunerados podrían perfectamente no estar remunerados igual que no está remunerado que yo escriba un artículo o que yo escriba tal o cual cosa porque ya me pagan por eso es decir es un mérito que yo hago dentro del cual se ha enmarcado dentro de mi trabajo y posiblemente esto nos llevaría a evitar gente que está ahí porque qué van a hacer si no y estos son los que muchas veces están ocupando cargos que no digo que sea todos los casos ni mucho menos no pero para mí esa sería la primera medida no tres me voy a quedar corto e igual no voy a necesitar tantas medidas si me voy a lo puramente económico que es lo que yo conozco eh yo antes os he hablado del tema de los déficits no a mí esto es un tema que me preocupa me preocupa particularmente no ya no el déficit del estado que siempre parece que señalamos al estado el déficit del estado no oiga el déficit es de las comunidades autónomas y el déficit es de los ayuntamientos yo a esto le pondría una especie de límite cuantitativo condicionado al crecimiento del PIB es decir yo pues hay escuelas que defienden el déficit cero hay escuelas que defienden la política contracíclica pero el déficit continuado crónico a lo largo de los años pues eso no eso no es economía eso es intereses políticos no y luego paz y amor paz y amor a a mí me gustaría para todos pero realmente con esas dos medidas yo creo que la la mejora ya vendría sola no porque insisto yo no soy médico pero seguro que si ponemos al tío más capaz de españa y entenderme yo no soy quien para definir que si yo no soy quien para decir que es quién es el tío más capaz pero si eso se hace adecuadamente yo creo que el resto de cosas vendrían solas no buscar que las personas que estén en los lugares no sea por un interés económico político sino incluso que no sea ni pagado pero que sea con unos méritos muy fuertes perfecto armesilla tus tres medidas primeras no has especificado de qué estado hablábamos pero entiendo que será del estado español no sea de españa bien tres medidas muy generales sobre las cuales pivotarían todas las demás a mi juicio 1 reforma constitucional solo lo fundamental o esta oración de una nueva constitución incluso mejor que tenga como uno de sus pilares la centralización de competencias frente a la descentralización autonómica fin de los grupos vasco navarros por cierto 2 control obrero del excedente productivo tanto público como privado y 3 reorientación de la política exterior española hacia un mayor acercamiento al mundo iberófono países hispánicos y lusoparlantes de los cinco continentes sin exclusiones geográficas esas tres medidas básicas perfecto es muy concluyente así da más tiempo en poder explicar un poco ahora que qué opinas de las tres medidas que ha dicho el oponente y que si está de acuerdo o no y el por qué empieza tu armesilla que ya que hablaste poco pues continúa bueno no sé la cuestión de la tecnocracia que borja plantea hombre en cierto sentido marx era un tecnócrata porque porque el modo de producción comunista tal y como él lo concibió era un modo de producción en el cual la burguesía y el proletariado como clases que se organizan alrededor del conflicto capital trabajo aunque mutuamente se oponen sobre todo en los momentos de crisis cuando el conflicto se convierte en contradicción sin embargo son mutuamente dependientes que entendería entonces marx por comunismo una sociedad en que esas dos clases hayan desaparecido como tales y la gestión técnica de del quehacer de las relaciones sociales sea mucho más potente entre otras cosas por el desarrollo tecnocientífico no y eso evidentemente implica una cierta tecnocracia aunque yo creo que hay que ser también muy cautos con lo que pueda ser un modelo tecnocrático de sociedad porque tiene que haber contrapesos legales que eviten que los técnicos que los ingenieros que los científicos puedan hacer de su capa un sallo evidentemente y se conviertan en sujetos que estén en fórmula de Nietzsche más allá del bien y del mal entonces yo no tengo nada en contra de que personas capacitadas para ello se dediquen a gestionar determinadas cuestiones pero tampoco hay que convertirles en superhombres no hay que estar siempre atentos para que no se pasen de la raya ni a nivel legal ni a nivel a legal lo ilegal pues ya se sobreentiende no y sobre lo del déficit pues yo ya digo habrá momentos en los que habrá que combatirlo y habrá momentos en que por cuestiones más político coyunturales que económicas meramente haya que dejar un poco de mangancha con el déficit aunque luego se trate de contravenir pero bueno en todo caso yo quería centrarme en la cuestión de la tecnocracia pero más que por una cuestión meramente gestora legal o incluso económica por una cuestión legal es decir tan peligroso puede ser un gobierno en el que los militares o los jueces sean la profesión que hegemoniza el poder en toda una sociedad aunque puede ir bien esa sociedad como puede ser un gobierno de técnicos en lo cual las personas no técnicas se puedan convertir en una suerte de súbditos o ciudadanos de segunda o de tercera frente a esos técnicos lo digo como advertencia aunque yo supongo que borja habrá oído este tipo de objeciones muchas veces en cada vez que lo ha planteado claro es decir yo cuando me refiero a esto me refiero una especie de tecnocracia constitucional en la que el técnico no esté por encima de la ley sino por debajo de la ley de lo contrario sería una monarquía absoluta con su monarca si nos estaríamos viendo un feudalismo no es lo que no es lo que pretendo lo de la constitución a mí me encantaría el problema que le veo es la falta de acuerdo político que preveo hablo de españa ahora solamente no es decir quizás sería más fácil hacer una constitución entre mis miembros de ese gobierno más técnico quiero decir yo creo que a los que les da alergia a la reforma constitucional es porque han vivido distintas constituciones que hemos tenido en nuestro país que han sido constituciones de unos contra otros y evidentemente entiendo que para vosotros seguramente la que haya ahora mismo será eso no el problema es que yo soy acero romántico en este aspecto yo creo que es totalmente imposible que nuestra clase política sea capaz de ponerse de acuerdo en una constitución con unanimidad sería una suerte de combates y de acuerdo región bueno sería un auténtico pifostio no ahora si esto se decidiera entre personas con un mayor amor a la patria en el sentido no derechista de la palabra sino ya me decís por un mayor deseo del bien común y no tanto intereses partidarios o lo veo complejo el complejo que se llegase a un acuerdo no pero ojalá ojalá pudiera ser posible sin duda yo estoy de acuerdo en tu apreciación ahora mismo hoy por hoy con la clase de personas que están en el congreso de los diputados o en parlamentos autonómicos y municipales es muy difícil ahora bien quizás el momento en que se pueda dar si es que es posible una reforma constitucional o incluso la instauración de un nuevo orden constitucional lo que hoy constituye la clase política tendría que ser renovado por otra nueva clase política o el que sea es tan mejor o peor el tiempo lo dirá pero lo que está claro es que la actual se ha constituido como no sé voy a decir una expresión que a lo mejor es un poco es no sé fuerte pero bueno la voy a decir la la clase política partidocrática español actualmente para mí es una suerte de de conjunto de élites degeneradas a nivel social moral ético que están orgullosos de su forma de vida y que consideran que no tienen que dar explicaciones porque se sienten amortiguados tanto electoral como legalmente para hacer lo que y a lo mejor en un momento dado habría que plantearse neutralizarlos de alguna manera pues perfecto me gustaría ya pasar a la siguiente pregunta porque si no se va a ser muy largo el debate que ésta me causa bastante intriga saber vuestras respuestas respuestas existe una forma fiable de medir realmente las víctimas de un sistema que se denomina víctimas del capitalismo o víctimas del comunismo comienza armesilla que llevados empezando borja bien esto supongo que vendrá por la cifra redonda de los 100 millones de muertos del comunismo que tanto robert conquest como el libro negro del comunismo no solamente por las cifras que se han dado sobre el comunismo sino también por las cifras que se han dado por el capitalismo y diferentes libros como el libro negro del capitalismo no entonces como también ambos bandos siempre como que se están echando su cara no plan las muertes del comunismo puede saltar rápidamente con las del capitalismo y viceversa etcétera pues yo creo que hay mucha leyenda negra en los dos casos porque el comunismo en abstracto el capitalismo en abstracto no matan a nadie en todo caso si hay exterminio de población o genocidios o crímenes contra la humanidad habrá que estudiar caso por caso y sociedad por sociedad para poder entender eso porque la historia es una cuestión de entendimiento no de cifras aleatorias y yo creo que si hay mucha propaganda para hablar de los 100 millones de muertos del comunismo que por ejemplo en el caso de la unión soviética no se corresponde con el crecimiento demográfico que hubo entre los años 20 y los 50 teniendo en cuenta además que hubo 27 millones de soviéticos asesinados por la bernada alemana y aún así la demografía sigo creciendo como yo tampoco considero o no me creo las cifras que maneja el libro negro del capitalismo que habla de 300 millones de personas insisto hay que ver caso por caso y sociedad por sociedad porque tan capitalista es luxemburgo como los estados unidos y estados unidos si realizó un cierto exterminio de sus pueblos originarios indígenas los redujo a esto a reservas pero es luxemburgo no hizo ningún genocidio en el sitio con lo cual y luego en todo caso si analizamos la historia de las sociedades políticas hay que analizar qué hicieron que hizo cada sociedad política concreta con la población y los de los territorios en los que se desarrolló y tuvo dominios es más fácil estudiar por ejemplo las víctimas que ha generado el colonialismo británico en el rach británico o en canadá que las víctimas del capitalismo en general y será más fácil en todo caso analizar las víctimas de la revolución cultural de mao o yo que sé en la guerra de vietnam que analizar las víctimas del comunismo en genérico en todo caso aquí estamos en una cefa una guerra de cifras de propaganda ideológica y yo creo que lo que hay que hacer es luchar contra esa propaganda y dejar que los historiadores hagan su trabajo y que ya dicen caso por caso sociedad por sociedad porque si no esto es un dislate pues perfecto borja pues esta vez yo me voy a ir a lo teórico para desmarcarme de la línea general y ser esta vez más teórico que santiago en lugar de más más práctico no yo creo que está muy claro que es una víctima no un tío que ha muerto por digamos de por de una forma digamos semi intencionado a consecuencia de un régimen claro que es una víctima y por supuesto alguien que tiene unos estándares de vida muy inferiores a lo que podría tener no ahora bien lo que decía santiago que pasa que hay unos tipos de regímenes que han provocado más víctimas que otros vamos a ver podríamos hablar de los judíos de hitler de los judíos de isabel la católica que se nos ocurre se nos olvida que isabel la católica también era una genocida en ese sentido no podíamos hablar de hiroshima podríamos hablar de la guerra civiles del colonialismo imperial podríamos hablar de los muertos del gran salto adelante evidentemente no hay aquí ningún régimen ningún sistema político ningún nadie que esté limpio todos han tenido daños colaterales o intencionados una de dos no evidentemente todos intentan lo mejor posible y aún no les sale bien a otros les sale mal como dice santiago hay mucha historia negra muchos libros de historia negra tanto pues eso del imperio español que si del comunismo que si del capitalismo y todos ellos tienen parte de razón y parte de no razón las cifras están ahí evidentemente no a nosotros lo que nos tendría que importar pues es un poco buscar unos los estándares de vida mejores posibles y sostenibles a lo largo del tiempo no tendríamos que mirar quizás en cómo articular el futuro porque claro si miramos atrás todos los regímenes todos los sistemas políticos tienen una lista de víctimas que no podemos negar ahora el problema es si nos aferramos a una ideología como una religión como se ha dicho antes no yo soy de estos entonces todo lo que han hecho los otros es malo y todo lo que han hecho los míos es bueno pues no evidentemente todas las ideologías han tenido incluyendo por fin pues evidentemente una víctima es alguien lógicamente o un fallecido o alguien que tiene su calidad de vida peor pero no todos los sistemas políticos tienen sus partes malas y sus partes buenas no le pertenece a nadie esto Hermesilla que te he visto poner el par de caras que hay una cosa que no le puedo perdonar a borja que diga que sabe la católica era una genocida eso no se lo puedo perdonar bueno me refiero por la inquisición no pero la inquisición a ver la inquisición nació al sur de francia en el siglo 12 o 13 y la inquisición española de todas las inquisiciones que hubo religiosas históricamente fue de las más garantistas el número de muertos de víctimas de la inquisición española o de los países donde la inquisición era católica fue mucho menor históricamente que los países con inquisición protestante por ejemplo los estados germánicos inglaterra etcétera y aparte que si no hubiese sido por iglesia católica los indios en américa no hubieran tenido ni las leyes de indias ni las leyes ni las leyes de burgos ni las leyes nuevas posteriormente fue ella la que incluso hizo que cristobal colón por ciertos abusos que hizo en el caribe acabaran prisión con lo cual hay no hay no hay mal luego luego me azotaré me flagelaré yo mismo por haber dicho eso de isabel la católica pero ya me entendéis lo que quiero decir no que las víctimas son propias de todo sistema político que pues eso tanto capitalismo como comunismo como fascismo es algo que está ahí en la historia esta pregunta que viene ahora tiene tiene chicha es tan buena sí pues bueno esta es mi favorita por por mi canal mismo llamado archivo chino así que es china capitalista o y en qué consiste su modelo borja ya que al mesía ya ha contestado parrilla pues mira yo creo que responderte sí o responderte no es caer en una simplificación peligrosa a mí me gusta como os he dicho al principio este tipo de conceptos cogerlos con un bisturí y comenzar a analizar piecita por piecita que sí que no vale y evidentemente pues hay gente que te dirá así sí china es capitalista y hay gente que te dirá no no china es comunista no bueno lo primero es obvio no china está gobernada por un partido que se hace llamar partido comunista no obstante pues todos sabemos que china tiene mercado china tiene apertura comercial exterior muy grande vale es el pilar fundamental de su crecimiento etcétera etcétera no para mí china ha tenido el acierto de saber coger varias de las cosas que sí han funcionado china se basa en los tigres asiáticos hay que entender de dónde viene esto vale en los tigres asiáticos hong kong corea del sur taiwán y singapur nos han dado la mayor lección al planeta de velocidad en crecimiento es decir ningún país ha pasado de un nivel de bienestar tan bajo a tan alto a esa velocidad de tiempo no y cuál ha sido su modelo lo llamamos y o e industrialización orientado a la exportación que sale como contraposición a la isi latinoamericana que es la industrialización por sustitución de importaciones el resultado fue espectacularmente beneficioso no sabéis que china pues empieza a dar a finales de los 70 un giro y con el gran éxito de los tigres asiáticos dice este es el camino es decir china se ha acogido la fórmula del éxito de los tigres asiáticos esas piezas que le darían el éxito en lo económico y sólo en eso y no me va a dar tiempo a desarrollar mucho más lo cual no quiere decir que no conozca las otras partes esas en concreto se suelen vincular al capitalismo aunque muchas veces hay regímenes capitalistas que son proteccionistas si no mirar muchas afirmaciones que ha hecho donald trump últimamente no pero bueno me refiero a apertura comercial más o menos también con la mano del estado detrás de eso y cierto permitir que la inversión extranjera llegue con regulación evidentemente y mercado esas son parte de las de las causas del éxito de china son las únicas pues por supuesto que no china ha sabido compaginar esto con otros elementos como por ejemplo un papel del estado que pues desde los finales de los años 90 hasta la actualidad ha sido un papel que ha sido sinvasivo pero no perjudicial para la iniciativa privada que es un poco lo que yo venía diciendo que no se trata de que el estado esté o no esté se trata de que ayude no dificulte no entonces china es 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 un ejemplo muy bueno muchas cosas sin embargo sí que si me permitís una cosa se está magnificando mucho el tema de china porque se analizan sus tasas de crecimiento recordemos que están a un tercio del nivel de pib per cápita de los países occidentales es una cosa que no tenemos que olvidar porque en parte cuando su mano de obra se equipare a los niveles salariales de occidente no digo que dejen de estarlo pero sí que las dudas caben no evidentemente por lo tanto china no es exactamente capitalista pero tiene muchos elementos que sí si no es exactamente comunista pero tiene algunos eventos que sí creo que lo bonito de china es haber sabido coger lo bueno de algunos de los regímenes por lo menos el comunismo no desde la parte quizás teórica que la teoría marxista sino lo que se suele achacar al comunismo no china es una buena combinación de ambas cosas y es posible que sea la causa de un futuro replanteamiento de la política en occidente en el futuro no y poco más perfecto armesilla poco más puedo añadir a la descripción técnica de las carcísicas de la economía china cacho burja me parece bastante bien lo único que añadiría es respondiendo a tu pregunta iván china es un país con un capitalismo de estado encaminada al socialismo es un país en el cual el partido comunista chino dirigente que tiene 90 más de 90 millones de miembros y ese segundo partido con mayor número de militantes del mundo después de uno de la india está demostrando que sabe aplicar bien la teoría económica y política del marxismo de una manera bastante concienzuda y es la demostración de una cosa que no es el caso de borja pero que a muchos tanto liberales como dizque marxistas o mejor dizque liberales o dizque marxista se les olvida y es que el capitalismo no es lo opuesto al socialismo ni el socialismo es lo opuesto al capitalismo es decir para muchos teóricos del socialismo del siglo 19 y 20 no marxistas y algunos incluso conservadores el socialismo no era más que una suerte de estado del bienestar proteccionista con cierta economía de mercado para un marxista el socialismo no es más que un periodo de transición entre modos de producción un periodo de transición que no se sabe cuánto va a durar pero que se tiene que realizar para poder llegar a ese otro modo de producción en este caso china lo está aplicando y en esa transición estoy hablando a nivel teórico pero es que los chinos lo están aplicando muy bien entre modos de producción capitalista y comunista la combinación de elementos económicos sociales y culturales y políticos tanto de un modo propios de un modo de producción como hipotéticamente propios de otro se van a tener que combinar sí o sí por lo tanto china es capitalista si china socialista está en ello china es comunista también es y además yo también quiero romper una lanza por cierta gente que piensa que los chinos son extraterrestres que como que como son asiáticos pues no son seres humanos y no es posible entender lo que están haciendo son seres humanos que están organizados para igualar o superar a los países capitalistas más desarrollados evidentemente en muchos factores de idh todavía están lejos pero claro el pb y nominal en crecimiento que ha tenido china es un indicador no de desarrollo humano no de bienestar social que es cierto aunque aumentado sino de crecimiento en poder económico y político y creo que los chinos en este sentido tanto a nivel práctico como a nivel teórico por mucho que digan algunos puretas del marxismo son probablemente y más que la unión soviética en algunas cuestiones los que mejor han aplicado la teoría marxista en toda la historia por ahora borja algún réplica ninguna porque yo creo que lo que dice muy interesante sí que añadiría una cosita más porque además te he visto la siguiente pregunta de la cual yo sé muy poco entonces me explayo un poco más en esta si me permitís si yo creo que el reto de china es de verdad los tigres asiáticos hicieron algo muy bueno y es que invirtieron gran parte de su beneficio económico en imas de y en educación yo cuando les estaba aplicando a mis chicos pues la evolución de la educación etcétera me ha sorprendido ver cuáles son los niveles ahora mismo tanto de educación por medio como educación esperada en china no es muy alta es bastante baja en concreto es prácticamente la mitad que la española a mí ese dato me preocupa porque bueno me preocupa yo no soy chino pero si me permitís quiero decir si yo hago una correlación entre la educación del hoy y la productividad del mañana esto suele estar ahí a menos que sea una productividad importada que es lo que ocurre con los países que no tienen unos niveles de educación adecuados no por por productividad importada me refiero a que tenga que visto que santiago ha puesto así como cara de que quiere decir me refiero a que no tenga yo una productividad muy elevada en el capital humano y en consecuencia importe el capital humano de fuera o la inversión de fuera no creo que el reto de china y no digo que no lo vaya a hacer es acabar de en esa pieza acabar de copiar a los tíos asiáticos que quiero decir poner en marcha y es posible que lo hagan un sistema de educación que les equipare en educación universitaria en imas de investigación a occidente cuando eso pase vamos en ese momento yo creo que el éxito es imparable es el único pero si es ahora mismo es el único pero que yo le veo en cifras de hecho no no me lo podía creer cuando vi la educación esperada educación promedio que realmente es la mitad de occidente y es la única diferencia que tienen del éxito de occidente ahora bien si lo si lo equiparán evidentemente equiparará en la esperada la promedio tardará mucho tiempo ja que mate quiero decir porque en ese sentido tendrán un sistema que tanto desde la teoría económica como desde otros muchos puntos de vista va a ser muy perfecto el sistema no iba a ser un referente quizás para para occidente santiago no poco más puedo comentar sí recomendaría a sobre toda la gente que esté viendo el vídeo ahora mismo y no lo conozca que eso que señala borja a nivel de plan educativo chino que está conectado con planes de desarrollo industrial tecno científico ya está planificado y se puede leer en informes como el hecho en china 2025 que planea convertir a china a la república popular china y evidentemente esto afecta a los planes educativos tanto de educación primaria como de educación superior universitaria y científico técnica para convertir a mitad de siglo a china en la mayor potencia mundial en los 10 en las 10 esferas más potentes de desarrollo industrial científico farmacológico naval etcétera es decir yo creo que los chinos son conscientes de sus debilidades pero tratan de potenciar la fortaleza que puede llevar a cubrir esas debilidades y lo están haciendo evidentemente de una manera voy a decir geopolíticamente porque para mí hablar de política incluso de economía es hablar de geopolítica y cada vez más de una manera magistral e incomparable con procesos históricos anteriores quizás sólo comparable a lo que fue el proceso de industrialización de los eeuu en el último tercio del siglo 19 y el primer cuarto del siglo 20 incluso más perfecto pues pasamos ya la siguiente pregunta para no ya no mucho más con esta y ahora vamos a hablar un poquito de cuba y con su apertura económica esta apertura es una vuelta al capitalismo y dejar atrás el socialismo o es solamente adecuarse al modelo chino quiere responder primero yo yo creo que en cuba y se ha visto con la reforma constitucional que han tenido y en vistas a que se quedaron prácticamente en bancarrota económica después de la caída de la unión soviética porque cuba dependía mucho del come con y además con el bloqueo estadounidense tienen muy pocas facilidades para importar y exportar bienes pues creo que al final van a tratar de ascribirse a la esfera de influencia china porque no queda otra manera además aprovecho para decir que también para una respuesta a los comunistas más ingenuos por mucho que uno pueda simpatizar con el proceso revolucionario cubano y por toda la lo retórico que pueda ser la figura histórica del che llevara etcétera vamos a ver que un estado tan pequeño como cuba con apenas 12 14 millones de habitantes no tiene capacidad por sí sola para imponer o para impulsar a escala universal una transformación de un modo de producción porque el modo de producción capitalista como se pudo implantar a nivel histórico pues por la iniciativa de los imperios sucesivos además culturalmente afines primero el imperio británico y después el estadounidense es decir sólo a través de la dialéctica de imperios esto es una cosa que yo insisto mucho en ello cada vez que hablo es posible transformar modos de producción e imponer nuevos porque son los imperios los que imponen modos de producción capitalista por estos dos que señalado estadounidense y primero británico en la transición mercantilista del feudalismo al mundo moderno la inició el imperio español primero con la toma de granada la reconquista de granada el descubrimiento de américa y la circunnavegación de la tierra que mediante el mare claus un cerro dos once años a nivel comercial casi durante dos siglos el feudalismo llegó por la cara del imperio romano occidente y el impulso del imperio carolingio en europa occidental y el esclavismo se afianzó como modo de producción mediante el auge primero del imperio macedonio y después del imperio romano es decir las unidades de ter políticas determinantes de las transformaciones de modos de producción son los imperios y esto no conlleva negar la teoría del imperialismo de lenin porque cuando lenin habla de imperialismo se refiere a la época colonial que va de 1870 a 1916 pero la unión soviética y hoy china son imperios y china quiere convertirse un imperio mayor del que es ahí está su política de la nueva ruta de la seda a un marxista no le tiene que asustar la palabra imperio lo digo abiertamente y por tanto cuba aunque pueda ser loable desde ciertos aspectos no le queda más remedio que después de estos periodos especiales que ha vivido pasar de la órbita de un imperio que cayó no soviética a la órbita de otro imperio que está en auge que es la república popular china porque si quiere sobrellevar el bloqueo estadounidense sin negar los errores económicos que ellos han tenido pues no le queda otra yo sé que esta perspectiva que estoy diciendo a mucha gente le sorprende no sólo marxistas e incluso liberales pero bueno pero es que en cuba como tal es un país minúsculo que si no se ascribe a una superpotencia no puede hacer absolutamente nada de la misma manera en que hay países caribeños que si no fuera por su ascripción mercantil ideológica estados unidos tampoco serían nada pues perfecto borja réplica bueno en tu turno más mejor dicho coincido con todo no cuba es que es un país que siempre ha tenido un interés estratégico muy importante no porque realmente como dice santiago es un país muy pequeño pero claro está muy cerca de eeuu y eso hace que en el periodo de la guerra fría pues se hayan vivido en cuba momentos como la crisis de los misiles etcétera etcétera y sobre todo lo que era cuba para eeuu antes de la revolución que recordemos que la revolución en cuba tiene mucho de cuba para los cubanos tiene mucho de anti colonialismo anti imperialismo económico de eeuu realmente cuba no se puede no puede permanecer aislada se tendrá que adquirir o al proceso chino o reinsertarse en el en el imperialismo norteamericano no lo sé pero yo la verdad es que no sé muy bien cómo cómo acabará esa historia tienes un poco igual que que santiago a este respecto a mí me gustaría añadir una cosa de lo que dijiste de que dice de adquirirse al al imperialismo norteamericano y yo personalmente conozco a mucha gente del partido comunista de cuba es más tengo un amigo que se llama ya 10 y está dentro del partido y yo creo que el pueblo cubano preferiría seguir con el bloqueo y tal antes que adquirirse al a los eeuu porque es como el enemigo máximo abatir y no creo que se vayan a unir nunca con ellos es más una de las luchas de los que llaman a ellos cusanos es que los que están en miami y es eso lo que acabas de afirmar a escribirse a eeuu y es algo que los cubanos odian profundamente y la verdad dudo muchísimo que ocurra a no ser que invada eeuu que eso ya serían palabras mayores pero bueno bueno lo que harán es si no quieren que el país evolucione a una suerte de socialdemocracia a escribirse a la esfera de influencia china y ser digamos la pican flandes de china en el mar caribe creo que esa es la geoestrategia que tanto los comunistas cubanos como los chinos van a tener que consensuar y eso evidentemente tendrá repercusiones en otros países de la región caribeña tendrá repercusiones en haití en república dominicana que es más cercana a eeuu etcétera es decir aquí ya estamos hablando otra vez de geopolítica total total estoy totalmente de acuerdo pues bueno como ya me dijo borja que no tenía nada más que añadir pues entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta la siguiente pregunta me habla bueno escribir mejor dicho sobre si hay alguna manera fiable de medir el éxito económico de un país y de ser así que indicadores sirven para medir esto es éxito borja comienza todo esta vez vale cuando pones fiable bueno evidentemente los que trabajamos con este tipo de cuestiones tanto cuantitativamente históricamente etcétera tenemos que partir de la base de muchas veces de que los datos sean reales aunque siempre tenemos que ser críticos con lo mismo no sea cuando dices lo de fiable supongo que no te refieres a esa parte no pero bien suponiendo fiabilidad los datos a mí me gusta mucho un indicador súper sencillito del que ya os hablaba mucho que es el índice de desarrollo humano porque además del pib porque simplificar todo el crecimiento con el pib pues es mucho suponer no además del pib mide la esperanza de vida mide la educación y yo creo que al final nos lleva a la concepción que un poco pues generaría ese ese país en el que todos querríamos vivir no en ese sentido pues pues como os he dicho pues tenemos países con noruega es el típico país número uno en idh irlanda ha subido mucho los tíos asiáticos están bien españa está mucho mejor de lo que por pib estaría para mí es pues quizás el indicador pues yo creo más más objetivo del conjunto de cosas no evidentemente soy consciente de que hay otros indicadores por ejemplo si nos metemos en pues en términos ambientales pues a lo mejor estaríamos dejando de lado la explotación de los recursos naturales que a lo mejor se podrían estar degradando o no etcétera etcétera que es una cosa que también se podría hay índices súper complejos que cogen lo menos 20 o 30 piezas y las analizan todas claro que sí vale y no digo que el idh sea mejor que ellos pero por supuesto que analizar el bienestar económico de una región con su pib es cagarla mucho los pongo un ejemplo muy sencillo el país vasco tiene el doble de pib que extremadura el doble esto es una realidad histórica es una realidad actual pensáis que un vasco es el doble de feliz con extremeño el extremeño sabremos poco de él pero ponernos un andaluz que sabemos cómo son pensáis que el del tío de bilbao es el doble de feliz que el de granada venga hombre si los pinchos valen 8 euros cómo va a ser el doble de feliz no puede ser quiero decir medir el bienestar económico únicamente con el pib no puede ser vale de hecho si fuera así también nos estaríamos dejando por ejemplo la redistribución de la riqueza hay países como países exportadores de petróleo hay algunos países árabes que en renta per cápita tiene una tremenda una una renta muy alta algunos países exportadores de petróleo yo no quiere decir que el ciudadano promedio ese país viva bien no de otro lado tenemos países a lo mejor mira por ejemplo el país de cuba que me estabais hablando antes cuba es proporción está proporcionalmente mejor en términos de h de lo que estaría únicamente si analizamos su pib no y lo mismo ocurriría ya no sólo en países sino dentro de un mismo país las distintas regiones a lo mejor hay regiones que la desigualdad en bienestar no es tanto como nos mide la riqueza no al final los indicadores son lo que decimos los economistas instrumentos queremos cuantificar de alguna forma algo que es complejo que es lo bien o mal que se vive en una región no pero sí que medirlo con el pib se queda muy incompleto es una pieza importante vale además una cosa para los que no lo sepáis la riqueza en el idh va en términos logarítmicos porque pues porque mil euros no me afectan de una forma lineal a mi bienestar a mí me dan mil euros y me pongo más o menos contento si se lo damos a una pobre persona que lo esté pasando realmente mal se va a poner muy contento y se lo damos a cristiano ronaldo le va a dar igual porque tiene un montón no es decir por eso están también en términos logarítmicos es decir no sólo es que la riqueza sea una cuestión más en el idh sino que es una cuestión que afecta al bienestar de una forma logarítmica vale yo creo que poco más que añadir a este respecto vale perfecto armesilla de tu turno bueno medir los estándares de el nivel de desarrollo de una sociedad en base a su nivel de felicidad es problemático porque por ejemplo dinamarca tiene uno de los estándares de felicidad social mayores del mundo y hay que tener en cuenta además que es uno de los países de europa occidental con mayores tasas de violencia doméstica contra las mujeres con lo cual bueno no sé si eso a los daneses les hace muy felices supongo que no respecto a la cuestión de extremadura y el país vasco hombre teniendo en cuenta que el estado español quiere organizar la y vasca en tren de alta velocidad con la resistencia de los astérix y obélix abertzales de turno mientras que en extremadura apenas hay redes de ferrocarriles digamos competentes como para permitir a las personas que viven en las ciudades extremeñas llegar a madrid o otras regiones de españa de una manera adecuada que no sea por autobús pues a lo mejor les gustaría ser menos felices y tener más tener más trenes no yo coincido con borja sin embargo en que el y de h es un indicador importante para ver el desarrollo de una sociedad pero también coincido con él y celebro esto en que aunque el pib nominal no sea el factor determinante para ver el desarrollo particular de una sociedad tampoco hay que desdeñarlo y el pib nominal y pib y el pib per cápita entre otras cosas porque el pib y nominal lo que te permite es tener una referencia cuantitativa del desarrollo en términos generales que una sociedad política tiene a la hora de medir su crecimiento económico y sobre todo a la hora de medir su poder de producción de valor de producción económica china que ha tenido tasas de crecimiento económico del pib y nominal desde el golpe de timón de de xiaopin hasta prácticamente la crisis debido a la pandemia que a veces han oscilado entre un mínimo del 7% y máximos de más del 13% anual pues aunque es un pib nominal y el id h en china en algunas regiones es alta y en otras es baja o bastante baja y todavía hay millones de chinos viviendo bajo el umbral de la pobreza relativa aunque muchos han salido más de 400 500 millones de chinos han salido en estos años del umbral de la pobreza relativa y se ha acabado con la pobreza absoluta en todo el país también se ha acabado casi prácticamente con el alfabetismo la mayoría de las provincias chinas pues el pib y nominal si es un buen indicador del poder que puede ir adquiriendo un estado en un determinado momento si es decir un ejemplo si el id h de dinamarca en términos proporcionales es más alto que de la república popular china o el de suecia respecto de china vuelvo otra vez al asunto sin embargo eso no implica que a nivel geoeconómico y geopolítico porque yo siempre tiendo a meter la geopolítica por alguna parte es algo común ya en cualquier discurso mío eso no implica que dinamarca o suecia tengan más poder económico que china sino que en muchos casos pueden verse supeditadas a ese poder en algún momento del futuro perfecto contestarle algo borja no lógicamente el pib per cápita es muy importante no que creo que es lo que incide él y estoy de acuerdo con eso vale pues perfecto entonces si no hay más más que decir pues me voy a la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora no que dice que si la unión soviética fue un milagro económico por el contrario fue un desastre es cierto que al principio del debate estuvieron un poco ahí con la trifulca no de hablando de la unión soviética pues me gustaría que esta vez pues se explayarán más y si fue realmente un milagro económico si fue un desastre absoluto así que bueno comienza santiago contesta borja y ya así vamos vale la cifra que he dado antes de entre los 500 millones de chinos que han salido del umbral de la pobreza relativa no es cierto son 800 millones más de 800 millones pero bueno a ver la expresión milagro económico tiene unas connotaciones religiosas creo que hay que desdeñar yo creo que lo que pasó en la unión soviética y particularmente entre digamos 1920 o sea desde el final de la guerra civil rusa porque la unión soviética surge en mil se proclama en 1922 desde 1923 24 hasta 1953 que es la época de stalin aunque creo que esto se podría extender hasta los primeros años de la década de 1970 yo creo que si se puede decir que el éxito o el apabullante crecimiento económico de la unión soviética fue incontestable hasta las cuestiones económicas que subrayamos en nuestras primeras intervenciones tanto borja como yo es decir la unión soviética en prácticamente muy pocos años después de una guerra civil y luego además teniendo en cuenta que hubo una invasión del ejército de tierra más poderoso del mundo en aquel momento que era la behrmacht el tercer reich que supuso esa invasión la muerte entre civiles y militares de 27 millones de soviéticos o sea estamos hablando del país que más víctimas tuvo en toda la segunda guerra mundial y que luego demográficamente se recuperó pasar de ser un país la urs heredero de la ursia de los zares con un incipiente desarrollo industrial en algunos centros núcleos urbanos pero basado sobre todo en el arado animal y en una economía más agrícola que otra cosa y que hacía apenas 50 años había abandonado la servidumbre en sus trabajadores en el campo pasar a ser la segunda potencia industrial y la impulsora real en el mundo sobre todo en europa occidental del estado del bienestar pues es un logro histórico que sólo el sectarismo de cualquier tipo de ideología puede desdeñar que luego eso cayera por motivos que hemos hablado por supuesto pero creo que si podemos separar dos periodos en la historia soviética creo que no sería desde 1924 hasta digamos 1953 ampliado a 1970 y luego lo que ocurre del 1970 hasta el año 1991 y creo que las dos personas claves para analizar la historia económica de la urs por una parte sería el propio stalin que fue el que manejó los resortes del poder en la urs y el que aplicó esos planes quinquenales que convirtieron a la urs en lo que fue potencia industrial potencia científica potencia cultural potencia espacial y luego pues la otra persona importante sería alguien muy desconocido para muchos para muchas personas que es alexei kosigin que fue el responsable de la política económica soviética y que llevó a una progresiva liberalización en el mal sentido de la palabra y descentralización de la gestión económica que llevó al colapso entre otras cosas de lo que luego llegó entonces hubo en un momento éxito si fracasó después porque la urs cayó evidentemente también pues perfecto borja te tocaría empiezo por el final de santiago y como resumen le doy la razón es decir hubo un primer éxito en primer lugar sí fracasó al final sí claro para responder este tipo de cosas yo estoy acostumbrado a responderlas en 7 8 clases no entonces es bastante complejo no pero claro es que la unión soviética duró muchos años y tiene pues muchos líderes y tiene distintas políticas económicas no es lo mismo la unión soviética con la política la nueva política económica de lenin no es lo mismo con stalin yo os matizaría algunas cosas muy importantes no el comunismo soviético si es que santiago me permite que lo llame comunismo porque sé que él es muy cafetero con las definiciones exactas cambió la historia de la política económica mundial porque sabéis que 1929 está ya una crisis en eeuu que es una crisis mundial y a partir de ese momento la gente dice hey hay un país fijaos fijaos en la unión soviética no ha pasado nada vamos a quizás el papel del estado es muy importante quiero decir entender que la unión soviética era era un país digamos socialista o comunista en el momento de la crisis del 29 es muy importante para entender cómo ha evolucionado la economía a lo largo del tiempo a partir de ahí incluso podríamos también vincular el nacimiento de los fascismos porque al final con una política que muchas cosas no tienen nada que ver se trata de un papel del estado fuerte un papel del imperio etcétera etcétera no claro lógicamente la unión soviética si comparamos en su nivel económico 1960 y lo que era la rusia zarista ostras pues hemos pasado de ser un país muy agrícola etcétera etcétera ser una potencia industrial en ese periodo lógicamente no podemos decir que haya habido un fracaso pero podemos empezar a encontrar alguna de las semillas del fracaso no que diga yo sino muchos de los autores y algunos de ellos compañeros míos uno de ellos también lo cometió franco y veréis muchos que intentaron desarrollar países analizaron la pirámide un poco de lo que es la economía y dijeron que tienen las grandes potencias como reino unido y tienen industria y sobre todo tienen industria pesada a saco a por la industria pesada pero se les olvidó analizar que claro realmente esos países tenían toda la economía con las necesidades básicas bien desarrolladas no una una cuestión que yo empecé a ver como uy esto puede ser delicado es esa prioridad de la industria pesada cuando por ejemplo la agricultura la tenían tan descuidada sobre todo al inicio no un error que también copió con muy mal fortuna la economía de mao y no es propia del comunismo esto también lo hizo franco el primer franquismo adolece de la misma del mismo error porque esto es algo que es propio de pues normalmente los estados que han cogido la economía sin papel del mercado no obstante sí que se industrializó la economía con niveles muy fuertes pero dejando pequeños huecos que son los que hicieron fisuras uno de ellos como hemos dicho todo aquello que generó una baja productividad que son es muy complejo es analizar cómo se ha llegado a esa productividad como os digo es que se necesita mucho tiempo pero haber llegado a esa productividad baja es un problema no el tema del proteccionismo que como antes decíamos no es blanco o negro sino que es una rueda de volumen por supuesto que si haya un país que se podía permitir estar más cerrado al exterior ese país era la unión soviética como podría ser china hoy en día porque el daño que te puede hacer el proteccionismo es inversamente proporcional a la dimensión de tu territorio es decir la unión soviética es es un territorio muy grande no y en ese sentido la unión soviética puede permitirse mucho más proteccionismo del que se pudo permitir a españa que en 1957 dijimos oiga como uno como no exportemos naranja no podemos importar petróleo y ahí vinieron las madre mía no estoy yendo un montón pero ya os digo la capacidad de síntesis me cuesta mucho normalmente se señala como como bueno luego tenemos los éxitos de la carrera espacial por ejemplo no finalmente la sabéis que el hombre de la luna lo mandó eeuu pero el primer hombre en espacio lo pone la unión soviética no y evidentemente lo que la historia nos pondrá nos pondrá como empezaron a ver problemas aquí que yo sé que iban ahí tienes toda una teoría en contra de lo que yo pienso es el muro de berlín no la caída sino el levantamiento a mi juicio el levantamiento del muro de berlín es un poco aquí comienza a haber algo que no funciona no pero ya os digo no se puede concluir a mi juicio que la milagro económico desde luego que no ha habido ninguno es que eso de milagro claro suena muy bonito no pero sí que ha tenido éxitos económicos muy fuertes yo comparo dónde estaba la rusia zarista y dónde estaba rusia 1900 la urs perdón 1960 oiga el cambio ha sido espectacular y yo sí que quizás le daría la vuelta a la pregunta y analizaría otra cosa de algo que no pasó no a mí me llama la atención cuando la se vino abajo el sistema una cosa que yo pues normalmente ha dado buenos resultados es la cooperación de bloques como por ejemplo un bloque capitalista el hundimiento del comunismo llevó a la disolución de la unión soviética y a la creación de una serie de estados que habría pasado si hubiese seguido el bloque con una política distinta porque aquí a lo mejor chocan los objetivos de boris y el fin con es decir aquí se están mezclando cosas no pero en definitiva la unión soviética tiene sus aciertos tiene sus errores y lo que sí que es es pues es un banco de pruebas excelente para para el conocimiento económico no pues perfecto armesilla añadir simplemente que la unión soviética tuvo el honor y la responsabilidad de ser el primer estado en la historia que trató de desarrollar una economía socialista partiendo de un capitalismo incipiente al mismo tiempo hay que tener en cuenta que muchos errores que se fueron acumulando que no niego en la economía soviética incluso desde el principio de su gestación se deben a que la orientación de la política económica soviética aparte del desarrollo de las fuerzas productivas para igualar o superar a los países capitalistas que muchas cosas lo logró aunque más bien igualar que superar aunque sí es cierto que la carrera espacial fue espectacular el desarrollo del ejército fue espectacular el estado del bienestar tanto en los países de europa del este como de europa occidental se debe al desarrollo soviético pero hay que tener en cuenta que fue una economía basada en que era la única economía aparte de mongolia y la república tan utuba que trató de desarrollar un socialismo cercada por potencias capitalistas de ahí el giro de timón de stalin del socialismo en un solo país era una economía defensiva que tenía que asegurar una base bélica fuerte para evitar una posible invasión que luego se produjo porque ellos ya tenían la experiencia de la guerra civil rusa y de la entente internacional que tanto por vladivostok como por la parte más occidental del estado soviético pues llegó a través de una cooperación de países invasores eeuu el imperio británico francia etcétera no entonces una de las singularidades que tuvo la economía soviética respecto a otras como la china que pudo jugar más pudo jugar más con la diplomacia en un momento dado de ahí la visita de no de nixon a amado pues es que la unión soviética con stalin estaba geopolíticamente cercada así que en cierto sentido se puede entender se pueden entender ciertas políticas del estado soviético en esa época por esa circunstancia incluso también algunas incluso algunas algunos crímenes que se la prueba de algodón de esas políticas económicas sociales jurídicas culturales etcétera porque las autoridades soviéticas sabían que lo que pasó entre 1918 y 1922 podía volver a ocurrir y tenían que estar preparados para ello y además de recuperarse después de esa invasión y ganar la segunda guerra mundial en las calles de stalingrado y con la batalla de tanques en kursk consiguieron después avanzar a y generar un ámbito imperial el telón de acero que pudieron mantener al menos durante casi 50 años es decir esa es la gran peculiaridad de desarrollo económico soviético que china que jugó más a la diplomacia no ha sufrido y también eso explica ciertas superioridades que la economía soviética ha tenido sobre la china perfecto borja comentar algo no me parecen unos añadidos interesantes no se puede entender claro no se puede entender la economía sin lo que no es economía no hay autores que sostienen que las bombas de hiroshima y nagasaki no eran contra los japoneses eran contra los rusos entenderlo a lo que me refiero no es decir eran como cuidado que tengo esto no 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 pases de berlín que mira el juguete que tengo aquí el papel bélico también en el desarrollo es decir la invasión de media europa la el embargo de la tecnología alemana en la alemania oriental el papel militar también ha estado ahí y ha sido muy influyente tengamos en cuenta que técnicas que hoy se toma como civiles y que se aplican en el campo económico como la investigación operativa la programación lineal tú lo sabes borja tuvieron un origen militar para que vamos la interconexión que hay entre la economía y el ejército en la guerra la teoría de juegos también sí vale pues perfecto como han llegado a consenso pues vamos a ir ya para la última pregunta y a finalizar el directo a posteriori pues bueno la última pregunta que queda por hacerles es porque no ha pervivido en el tiempo ninguna nación que adoptó el modelo socialista durante el siglo 20 comienza borja hombre no tengo clara que la respuesta aquel que la pregunta no nos lleve a enseñanzas que se han podido aprender de economías más o menos socialistas al igual que han pervivido recetas que han nacido de economía más capitalistas en ese sentido podrías entender pues como aquel donante de órganos que dona al corazón no que parte de la economía socialista por supuesto que pervive no es decir joder tenemos un gobierno que se hace llamar comunista no como no va a pervivir quiero decir el socialismo está muy presente y el comunismo está muy presente no lógicamente todo lo que estamos comentando hoy tiene un interés tremendo para la actualidad y por eso lo estamos comentando si os fijáis todo el rato estamos hablando que si de la unión soviética que si son cuestiones históricas que han pasado hace un siglo dos pero es que al final en economía la base de pruebas es la historia el empirismo de la base de pruebas ha sido la historia no en ese sentido muchas de las cosas que hemos aprendido de una economía socialista o una economía comunista claro que siguen existiendo en la actualidad de hecho podríamos decir que esa élite que decía santiago dominante que es esa síntesis neoclásica keynesiana etcétera oye pues lo keynesiano bebe mucho también de lo socialista y mucho de lo comunista es decir al final keynes lo que vino a decir es vino a introducir un papel del estado a una economía que era pues normalmente clásica y pues ajena a la intervención del estado y que sólo veía como y desde entonces todos entendemos que el papel del estado incluso algunos como yo que yo sé que seguramente tú pensarías que yo soy más más liberal no el papel del estado pues está está ahí y eso emana del conocimiento que pues que empíricamente hemos traído de ahí negar los éxitos que también hayan habido en la unión soviética a pesar de los fracasos negar los éxitos nos podría llegar a no entender por qué se hacen algunas políticas claro hay políticas de obras públicas hay políticas mira china china ha sabido coger lo mejor de cada uno en muchos aspectos y ya está intentando seguir 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 cogiendo lo mejor de cada uno entonces yo creo que sí que perviven píldoras de conocimiento socialistas y seguirán perviviendo igual que seguirán perviviendo píldoras de conocimiento capitalistas o de mercado y se buscará la mejor combinación perfecto santiago como provocación pero en el fondo siguiendo lo que dice borja ha sido el socialismo lo que ha salvado el capitalismo a nivel histórico y esto demuestra ya más lo lo vio que el socialismo no es lo opuesto al capitalismo es decir hay tantas personas que se dicen marxistas como se dicen liberales que hacen una oposición tan radical entre una economía socialista y una capitalista que muchas veces no ven que una economía socialista no es más que otra forma de capitalismo porque cuando el término socialismo se se hace popular en el siglo 19 que no es con marx es con un teólogo francés llamado pierle rux cuando pierle rux teoriza sobre el socialismo y hay que recordar que incluso personas conservadoras como el cacillero metternich del imperio estruhúgaro o incluso el propio bismarck que es el iniciador realmente del estado del bienestar se auto conciben como socialistas pierle rux está definiendo el socialismo como lo opuesto al individualismo ludwig feuerbach el líder de la izquierda hegeliana contra el que marx reacciona en un momento dado entiende por socialismo el vivir en sociedad y define a comunista como el hombre que vive en común evidentemente marx critica todo esto pero si es verdad que entender que la intervención del estado la nacionalización de empresas o la estatalización de empresas o incluso la son características de una economía socialista en exclusiva es estar fuera de onda y pensar que el permitir siempre y cuando se haga dentro de unos parámetros geoestratégicos por sectores económicos que sea necesario promocionar por parte del estado permitir la iniciativa empresarial privada no es algo exclusivo tampoco de una economía capitalista una economía socialista incluso dominada por un partido marxista una dictadura del proletariado que se opone a la dictadura de la burguesía que es el dominio de clase burguesa en todo tipo de sistemas capitalistas sean democráticos o dictatoriales puede perfectamente ser compatible con la generación de empresas privadas siempre y cuando el plus valor el excedente de producción está en manos de los trabajadores y no en manos privativas por tanto creo que esas confusiones que se deben sobre todo a falta de conocimientos por parte de unos autodenominados autodenominados marxistas como de otros autodenominados liberales enfanga el debate porque normalmente pues se debe a falta de conocimientos y no ya sólo de economía que también sino de historia pues no nos permite avanzar en nada y por decirlo de alguna manera puede ser más socialista una empresa privada cooperativa que una empresa estatalizada pero cuyo plus valor se quede una élite burocrática o administrativa que se convierte en una suerte de burguesía subvencionada por el estado lo que no está para que en el socialismo hayan empresas estatales y en el capitalismo grandes capitalistas privados pero la clave para entender los dos sistemas económicos sólo nos puede llevar a que no son dicotómicos ni antitéticos sino que uno por lo menos desde el marxismo es continuación del otro y en cierto sentido en los socialismos tanto conservadores como socialdemócratas como marxistas en muchos casos han sido los que han salvado al modo de producción capitalista de momentos verdaderamente peleagudos en su devenir histórico en los últimos 200 años pues perfecto quiere contestarle algo borja sí porque esto está divertido entonces nos podemos lanzar preguntas y todo tipo de cosas no claro de nuevo en esto que dice santiago estamos en el tema de los términos no de qué es el socialismo qué es el capitalismo porque evidentemente como yo decía antes cuando se habla ese de aquello de la victoria del capitalismo en la guerra fría insisto seguro que ganó el capitalismo quiero decir cuando nos ponemos a analizar los países que conforman es decir que entendemos por capitalismo yo sé lo que entiendo yo pero lo que mucha gente entiende sobre todo hoy en día pues es una especie de libertarismo de liberalismo económico que realmente es casi ficción esto no no ha existido en ningún lugar no entonces realmente a partir de 1929 como decía la teoría la economía teórica ha bebido mucho de intervención del estado no y el término socialismo es delicado no porque claro felipe gonzález era socialista y también pedro sánchez es socialista me refiero que joder que está en el partido socialista no pero no tiene nada que ver las políticas que hacen no yo recuerdo cuando cuando yo empecé a estudiar yo era socialista de los de carnet pero oye pero dirigente pero de ir en listas para concejal etcétera no y conforme fui estudiando me di cuenta de que ya no era socialista y dejé del socialismo y luego me di cuenta que realmente no era no era yo el que había cambiado era el propio partido socialista el que había cambiado no es decir realmente el socialismo en españa ha mutado a un general ha mutado pero le seguimos llamando socialismo yo creo que si alguien ve este vídeo a mí me gustaría que se quedara con el peligro de resumir cosas muy complejas y con un montón de piezas en un simple término y decir oye pues yo soy yo soy liberal y ya está pero liberal que eres de yo lo que te gusta un sistema político liberal o es de que exactamente que qué tipo de cosas decir y en ese sentido han aparecido un montón de piezas que ni siquiera estaban antes no como por ejemplo la nueva lucha de clases con la batalla de género que esto esto felipe gonzález no lo tenía un montón de cosas y en ese sentido si me permitís yo le voy a lanzar una pregunta a santiago no porque cuando me dijiste que querías que hablara con santiago pues yo me iré un poco en youtube pero muy por encima porque muy ocupado a ver qué cosillas hablaba santiago no y entonces a mí me daba miedo porque claro yo cuando vi un poco yo digo ostras a ver si voy a tener que discutir con alguien con un talibán con perdón porque no te conocía no y ahí ya vi que era una persona pues muy interesante muy formado etcétera y no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a ver unos vídeos en los que yo sé que él denomina que la izquierda ahora mismo en españa la izquierda indefinida entonces a mí me gustaría si nos podría resumir para que yo sepa para que acabe este vídeo y yo diga he aprendido esto no me puedo ver el tuyo de dos horas pero que tienes sé que tienes varios pero si nos podrías resumir esto esto que quiere decir en que se diferencia tu pensamiento de esto y demás qué es eso de la izquierda indefinida claro lo que pasa es que porque iván me lo preguntó en otro vídeo y claro que hagas esta pregunta al final dices bueno me tengo que tener aquí otras dos horas hablando pero claro resumir antes de nada quería decir una cosa porque ha señalado una cosa muy interesante borja hay mucha gente que se dice liberal o libertaria o minarquista que realmente si analizas en profundidad el tipo de modelo social que defienden están más cerca de prudón queda mi smith sinceramente está más cerca del mutualismo como 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 proposición económica una cosa que no ha existido nunca pero esa suerte de sociedad cooperativa donde se permite la propiedad privada que es la receta de prudón que queda el liberalismo clásico de adam smith con lo cual son una suerte de socialistas semi anarquista sin saberlo pero bueno esto no quería comentar porque es algo muy común que veo incluso gente tremendamente formada en lo suyo como juan ramón rayo es decir yo veo que es gente que está en un en una idea de la economía política que es más propia de de teóricos anarquistas del siglo 19 que de verdaderamente liberales la cuestión es cómo han llegado desde lecturas liberales a eso habría que ver las fuentes que los que tienen los liberales que ellos han leído a la hora de elaborar sus propuestas que se tienen que remontar al siglo 19 o más allá pero bueno esto te lo dejo como proyecto de investigación no respondiendo a tu pregunta que es la izquierda indefinida es un concepto que voy a resumir muy mucho es un concepto que elabora gustavo bueno en su libro el mito de la izquierda del año 2002 donde él afirma que la izquierda en sentido unívoco es un mito no hay una única izquierda hay varias están enfrentadas entre sí y hay básicamente dos tipos de izquierdas las definidas y las indefinidas cuáles son las izquierdas definidas son generaciones que surgen de la revolución francesa históricamente se van renovando y enfrentando entre sí que tienen proyectos distintos pero son definidas porque se definen porque tienen un proyecto respecto del estado aunque asumen rasgos comunes el racioniversalismo y una forma de organizar la sociedad de manera racional basándose en el racionalismo y en de la ilustración y en las ciencias empíricas y hay seis generaciones de izquierdas definidas la jacobina la liberal la anarquista las y luego la socialdemócrata la comunista y la maoísta o asiática que serían las izquierdas definidas pues serían el basurero donde determinados grupos de esas izquierdas definidas van llegando y que carecen de un proyecto definido respecto del estado y actúan en base a cuestiones culturales filosóficas movimientos sociales o en ejes cosas género ecología lgtb y q plus etcétera no y básicamente bueno distingue tres modelos de izquierda indefinida la extravagante movimientos sociales o en ejes la divagante intelectuales y artistas y la izquierda fundamentalista que sería una mezcla de las otras dos y que a lo mejor puede darse en un partido político tipo podemos y que básicamente se definen bueno se define respecto del estado sino que se definen por una acumulación de demandas de grupos parciales que se armonizan institucionalmente y cuya biblia porque ya no leen ya no te digo el manifiesto comunista es que no leen ni el contrato social de rousseau ni a los enciclopedistas ni nada no leen no saben quién era yo creo que no saben ni quién era pablo iglesias pose ni julián sanz del río su biblia es la declaración universal de los derechos humanos algo vacuo que son unas normas éticas de muy difícil aplicabilidad político jurídica y eso básicamente les quieren definida es que deben definida es la hegemónica porque el la acumulación de proyectos fracasados o degenerados históricamente de todas las izquierdas definidas liberales anarquistas socialdemócratas comunistas en el mundo capitalista occidental ha llevado a unos grupos que no tienen realmente un proyecto definido político respecto del estado ni pretenden tenerlo y que simplemente se dedican a imponer a los demás sus demandas culturales sociales antropológicas ideológicas pero realmente sin progresar en absolutamente nada y por eso son tan fácilmente absorbidos por 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 la ideología dominante capitalista sólo complemento de ella bueno sí la verdad yo sí te he escuchado varias veces explicando la izquierda de fin indefinida y hay una cosa por ejemplo que no entiendo porque primera que te lo he visto comentar bastantes veces pero tú dices que es la izquierda que no tiene como un plan establecido con el con el estado pero te refieres a plan económico no porque no me refiero a que no tienen un proyecto político definido respecto del estado en el sentido de que no pretenden transformar la sociedad política donde actúa en un sentido radical dándole la vuelta y haciéndole esa sociedad política manteniendo la otra cosa es decir porque los jacobinos son izquierda definida porque transforman la monarquía absoluta con unión del trono y altar y los tres estados en nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes que hacen los liberales en la con la constitución de cádiz hacer lo mismo con la monarquía absoluta pero estableciendo una monarquía constitucional cuya cuyo ámbito y escala universal se da porque se da en ambos hemisferios el artículo 1 de la constitución de cádiz a una escala imperial los anarquistas se definen en que quieren destruir el estado y generar una sociedad horizontal sin dios ni amo ni patrón ni rey con ayuda mutua autogestión etcétera se definen más a la contra que ningún otro que quieren los demócratas construir el socialismo y el comunismo ven ganando elecciones en democracias liberales y al final pues quedándose en un estado de bienestar que no deja de ser una transformación los comunistas instaurar la dictadura del proletariado y llegar al comunismo mediante una revolución violenta los maoístas lo mismo pero no partiendo de un partido único sino una cooperación multipartidaria con hegemonía del pch y partiendo de una sociedad con mayor población campesina que obrera y además en un ámbito cultural más confuciano que judeocristiano por eso son definidas esa es la definición concreta que tienen las indefinidas no las indefinidas se se preocupan por cuestiones que no tienen nada que ver es decir por cosas parciales lo que pasa es que luego se unifican pero tampoco te creas que se define mucho o sea cuál es el proyecto de transformación política de podemos ni ellos mismos lo saben seguían por inercias históricas pero no tienen no tienen un proyecto definido no sólo económico es general claro pues bueno borja algo que añadir nada yo agradeceros a ti por invitarme a santiago por estar ahí porque a mí estos temas me gustan y me entretienen mucho y a los que nos gustan y entretienen muchos estos temas tenemos que entender como dice el psicólogo jordan peterson que a la gente en general estas cosas le aburren mogollón entonces es complejo es complicado encontrar a alguien que le mole tanto hablar de ese tipo de cosas entonces la verdad que disfruta o no pudiendo hablar de estas cosas con vosotros he aprendido y nada lo compartiré con mucho gusto para ver si hay los cafeteros como nosotros les interesa de ver este debate y dejar he visto que hay un montón de comentarios además porque no justo al final me he dado cuenta que se podía dar ahí a comentarios agradeceros a los dos a ti por invitarme y ya santiago por por su tiempo y por las enseñanzas si yo he disfrutado muchísimo también yo me ha encantado conocerte borja y nada más espero que haya una segunda ocasión vale pues perfecto pues aquí finalizamos muchísimas gracias a ambos por por haber aceptado y entrar dentro de este debate que ha sido bastante cordial y bastante enriquecedor para todo aquello que nos vea así que bueno y ustedes que nos están viendo ya nos vemos en la próxima en el próximo vídeo que haga y bueno así que un saludo y hasta la próxima hasta la próxima chao